muy buenas a todos compañeros y compañeras usuarios de blender qué tal cómo estáis estamos ya en la sexta entrega en la segunda parte y en esta ocasión nuestro invitado ya estuvo con nosotros nada más arrancar este esta experiencia de talleres encadenados con la temática de for night y nos va a explicar hoy bueno hoy va a ser yo creo que uno de esos talleres llenos repletos de trucos el invitado es odin fernández qué tal odin cómo estás que hay ya estuviste con nosotros en el arranque de estas jornadas me alegra muchísimo verte de nuevo y y decir que vamos a ver un poco de todo porque claro cuando dices texturizar en realidad la gente dice pues vamos a texturizar así sin más verdad que si con tu permiso te pongo la cámara ahí estamos vale y cuando dices texturizar y todo el mundo venga va porque la gente quiere termina el personaje y ya quiere meterle mano quiere pero no puede pero quiere nada no se puede que está pasando aquí todos son artefactos me pasan cosas raras y es que hay que hacer muchas cosas antes chicos y chicas hay que hacer muchas cosas antes de hecho estábamos hablando anteriormente en la antesala de esta grabación estaba explicándome es que hay muchísimo que ver en dos horas qué quieres que haga lo que tú es mejor saber hacer sí 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 sé hacerlo pero qué quieres que haga digo pues mira como ellos había por dónde iba los tiros digo explicarles algo un 15 20 minutos 25 lo que tú consideres oportuno dedicado a las uves que es la parte más técnica la digamos que la menos bonita porque es muy tediosa hay que hacer recortes pero hay que saber hacerlo luego otro otro apartado para el tema de bakeado que yo sé que tú reutiliza de mucho el tema del horneado de texturas como el tema de sombras de oclusión y demás y el resto ya para lo que le gusta más a todos que empezar a pintar empezar a meter ahí el pincelico ves mira pincelico ahí queda eso odin muy buenas tardes de nuevo pues muy bien esperando a que nos de leites con con todas esas aparte de esto todos esos apartados que no no dejan de ser más que la antesala de querer hacer algo que a todos nos guste como decía y que no se puede hacer de forma tan inmediata es así pues sí desgraciadamente después del esculpido queda mucho mucho que hacer hay mucho tute pues explícanos un poquito por dónde vas a empezar me imagino que por la casa por el tejado no a ver voy a primero para la pantalla un segundo por el principio si nos habíamos quedado en la retopología que hizo diego ajá y vamos a partir de esa retopología vale 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 diego nos había preparado la retopología de este personaje que veo que está por partes hay determinados elementos que bueno ahora te cuento porque sí sí porque esto tiene un personaje pues hay que revisar hay que revisarlo sobre todo por el tema de bakes y demás no antes de hacer un beige de texturas pues hay que revisar el modelo para que esté todo correcto entonces bueno pues ya lo está revisando de tocar una cosilla poca cosa y después arreglando posibles fallos que yo ya sé que pueden pasar en el beige otra cosa muy importante es que esto no es un proceso que sólo va hacia adelante muchas veces hay que ir hacia atrás quiero decir con esto que no siempre te sale todo perfecto a la primera y después ya está venga hago moderado el esculpido las uves los bakes pinto ya perfecto no muchas veces toca volver atrás porque vas cometiendo pequeños errores o pequeños fallos y no hay ningún problemas proceso de adelante y detrás entonces es posible que después de hacer la rotopología preparar el modelo de alta y dejarlo todo listo te des cuenta en el beige que fallan cosas esto con la experiencia pues se puede solventar un poco pero muchas veces no a muchas veces llegas a el beige le hace al beige de mierda podría haber hecho esto ha sido tenía hecho entonces no hay que tirar para adelante hay que parar y volver hacia atrás y vamos esto es el pan nuestro cada día y te ha tocado hacer eso en infinidad de ocasiones siempre es muy difícil que salga todo a la primera a menos que yo no lo visto a menos que todo depende de uno que depende de uno es porque porque no hace todo perfecto ni y hay cosas que no contemplas o cada modelo es diferente evidentemente si estás haciendo modelos muy parecidos todo el rato pues seguramente tengas tan controlado ese tipo de errores que no falles odin eres muy bueno eres muy bueno porque ha dicho está hablando en este momento digo episodio como estás pero no fue el encargado de la reto porque por cierto fue el encargado de la retopología no sé si por eso está diciendo que es muy bueno por eso por eso mismo porque dice no tuve que tocar a pero nada de cuatro cosas mentira cuatro cosas cuatro cosas la malla estaba hecha por como estaba hecha por por motivo de tiempo de todo pero no estaba bien pero el método el método pedagógico digo era el correcto sí pero a ver por tiempo puede hacer las cosas hay muchas cosas que estaban hechas a es una realidad está claro en los trabajos muy muy profesionales llevan más de dos horas y a mí me va a pasar ahora lo mismo con este modelo os voy a intentar hacer un resumen pero no va a dar tiempo a terminarlo y es normal porque eso yo lo noto mucho con los alumnos que tengo que quieren correr mucho y al final se dan cuenta que para dejar un modelo bien a lo mejor te tiras un mes pues te tienes que tener un mes no digas eso bueno pues un posible por qué no es que al final hay los tiempos de una producción de una producción un persona un poco más pequeña después tiene ahí un mes haciendo perfectamente por ejemplo trabajo la gran mayoría de trabajo que se ve en la restation que son brutales no lo han hecho en una semana en dos semanas normalmente muchas entrevistas que hemos hecho en el canal de bueno tanto la escuela como en feria y en todo tipo de para todos tipos profesionales muchas dicen que se han tirado tres y cuatro meses con un proyecto y tan tranquilo y no pasa nada normal pero que lo que quiero decir que está la curra ha tenido que arreglar un montón de cosas del modelo y bueno pues básicamente he cogido el modelo he detectado los posibles fallos de beige ningún problema algunos los a ver yo esto lo estoy haciendo ahora en directo pero lo aprobado antes para intentar agilizar las dos horas porque si no si me pongo aquí a ver que falle que no no nos da para nada entonces he hecho unas pequeñas pruebas antes muy por encima no le he dedicado mucho tiempo pero bueno así para ir detectando errores entonces lo que sí le he hecho respecto al modelo original es coger el modelo de alta y por ejemplo en el original pues tenía todas las correas separadas del cuerpo el cinturón también tenían huecos y pues al final para la rotopología es una es una putada porque tienes que hacer la parte exterior y luego la interior aparte de que te vas va a estar una textura más pequeña porque todos los polis los tienes que meter a algún lado claro pues pues he preferido engordar todo un poquito igual que la chapa esta pues la ha engordado para que no quede justo el hueco de bajo el brazo y las correas igual que queda peor bueno si os fijáis en muchos juegos hacen este tipo de cosas y sobre todo es para reducir polígonos a la rotopología para que haya menos fallos en un break de texturas ya que al dar no dejar huecos pues ahora lo veréis cuando tenemos un break cuando se tiran los rayos para calcular el ambiente occlusión el normal y tal pues todos esos huequitos son son putadas para el programa y luego otra cosa ya que estás hablando precisamente de eso si me permites que te haga un inciso para la gente que nos está escuchando que no velo o incluso la gente que lleva un rodaje pero quien trabaja con un motor solo y luego se pasa a otro y dice que está pasando aquí no hablo de motores de render no necesariamente de videojuegos el cálculo de las uv tengo entendido que por ejemplo en unity es diferente al de blender cuando tú estás que hay que cambiar hay que cambiarlos creo que eran los ejes cuando hacen las uves no me suena que el modelo sale girado lo que quiere decir alberto se está refiriendo al mapa de normales el mapa de uves el mapa de uves la mapa de normales o direct x pues la iva en positivo en negativo bueno eso es eso al final es la de menos porque puedes coger el photoshop invertir el canal eso es por el direct x del open gate eso es que en vez de hacerlo todos iguales pues ya sabes cómo funciona esto hay gente que se vuelve loco y dice que son noveles como yo te vuelve lo que pasa aquí claro esto es eso vale bueno pues eso una vez chequeado el modelo de alta pues lo ajuste un pelín igual para no dejar huecos y demás entonces con el de baja pues hice hice lo mismo a ver si podemos poner los dos a la vez el en white pero mucha gente se dice y cómo hago que eso eso lo escuché recientemente y cómo voy a ver y que ahora cuando tengo piezas separadas sobre el modelo de alta en fin lo hago todo de una es a ver un segundo vale el de alta y el de baja por encima pues a verlas el tema de piezas que estás haciendo ahora porque te voy a enseñar simplemente el modelo de baja sobre el de alta vale tenemos el de gris de fondo de alta detrás y por encima la rotopología vale entonces nada pues eso en la como toque el de alta pues tuve que ajustar el de baja pues para que no haya esos huecos y directamente de este polígono vaya este no hay un hueco por debajo así ahorro textura y además ahorro en salud de la topología vale eso por un lado luego yo los accesorios los he separado pero pero ahora explicaré porque los he separado entonces podríamos verlas las uves aquí pues ya las tengo hechas de hecho tengo esto que tomas esto y yo ahora mismo las tengo que empaquetadas vale una de ellas colocadas pero qué pasa si reiniciamos esto que si me das cargo es una pieza pues no tiene su vez tienes ahí todos los cortes nada yo lo que he hecho para para ir haciendo la la sube de esto pues voy por zona no pues digo venga pues la cabeza porque yo lo que voy haciendo es voy cortando digo venga pues de aquí a ver para humanos pues hay ciertas cosas que siempre funciona más o menos igual entonces ya te la sabes todos coges cortes de aquí aquí metes un sim para que hay un corte porque si no metes el sim bueno pues si intentas desplegar esto pues venderlo a hacer lo que pueda va a hacer aquí un churro hola y te va a dejar ahí todo un humanoide te va a dejar ahí te va a dejar una cosa muy rara pues como no puede claro ahora mismo está desplegándose por los huecos a por aquí abajo y desde aquí abajo estás tirándose como puede claro no le cuesta mucho entonces hay que darle facilidades no hay que hacer las mapas de uve hay que decirle venga no pues no cortes sólo por aquí debajo ayúdate y corta por aquí y por cierto en el blender nuevo en cambio este botón aquí lo han puesto plan escondido como voy a matar que hacéis pues ahora simplemente con este corte que hemos hecho es como si era voy a poner la cámara para que se va a entender mejor no lo han puesto en el top bar no digo ambos escondido por alguna razón digamos que ahora es como si cojo la cabeza de atrás y la abro así no si no tuviese ese corte es como si la abriese de abajo la apretara pero si hago el corte ese de atrás es como si la cojo así como una alfombra como una máscara de estas hechas de la tercera y digo queréis decir algo compañero lo que no es que la hayan escondido sino que en el mismo menú lo han puesto que tienes que ir desplegar uno de estos uno de esos para que te salga en vez de estar con un botón directo bueno el caso que una vez metido ese corte pues simplemente si le dices que el andro pues veis ya ha tirado de ahí atrás y ha desplegado mejor se puede seguir desplegando mejor a lo mejor las orejas interesa si a cortar las orejas lo de las orejas ya es un clásico y que pero que puede ser o no bueno tampoco siempre es necesario a ver cómo se acortará las orejas pues ahora nos va a hacer un hueco para las orejas van a estar aquí sueltas no sé si bien vamos a ponerlo así presentamos las orejas entonces pues esto está en la sección aquí por ejemplo que es que es todo esto pues esto es que a interior de la boca entonces lo suyo sería pues cortarlo que tengo un clip dónde estás pues lo suyo sería cortarlo a ver pues esto ojo aquí ves este loop en el interior y lo meto en el corte y ahora vuelvo a mapear y veis ya mejor porque ha cortado toda la boca la boca la ha dejado aquí que aquí pues ahora mismo también está el chanchurro incluso podremos meter los cortes aquí vamos a hacer control e hacer un mark sim que es exactamente lo mismo que hacer solo aquí le damos a la e para que recalcule y que lo tendríamos vale esto a lo mejor al principio es un poco raro pero pero bueno es fácil la costumbre si digamos que puedes trabajar tanto directamente en el mapa de uves que bueno yo lo tengo aquí pero esto realmente pues es un menú de estos que te despliegas y ya está no por comodidad más que nada lo tengo ahí de pequeñito porque siempre me gusta tener a mano las uves pero te puedes hacer otra ventana eso en cada cuadra o otro monitor o lo que te dé la gana la vez que blender para eso es ultra versátil utilizas el que había un ya te digo que lo bueno de esto es que te puedo hacer preguntas y el profesional va resolviendo el tema del v dinámico dinámico v eso para verlo en tiempo real lo que estás haciendo lo utilizas y por ahí un atajo que lo que lo ves en tiempo real y digamos que si le pongo un mapeado va a crear una textura de 48 por lo que me cuarenta y ocho y decir que no sería el riz va a quitar más car y podríamos estar viendo cómo cómo está funcionando el mapeado así que puedes activar el live and wrap este es el live and wrap de hecho incluso puedes cambiar a ver si me acuerdo me lo uso mucho por defector en blender con la tecla control pues haces un caminito entonces le dices que de aquí deja pulsado control aquí entonces estás este caminito pero tú puedes decirle que en vez de este esto te haga un sim entonces si ahora pulsas de aquí a aquí pues ya el tema del sim y además de esto puedes activar el live and wrap que hace mucho no lo usa que así funciona que te va a actualizar el mapa si hago control de aquí aquí veis poco ya te lo está actualizando vamos a verlo en un ejemplo que sea más claro si yo voy cortando aquí el cuello con el control no hasta aquí va actualizando todo esto tú lo que tú que vienes bueno tú tú trabajas con blender en el estudio y también con max no al mismo tiempo bueno por desgracia el live and wrap esta lo ves una herramienta útil como no lo utilizas mucho yo la verdad que no lo utilizo no está mal pero no no es prescindible a lo mejor por costumbre es que tampoco a lo mejor está bien pues a lo que pasa que ya sé cómo va a cortar entonces no no necesito ver un previo porque he hecho tanto subes ya mi vida que es como me da igual ya ya sé cómo vas a cortar pero a lo mejor para empezar para entender bien cómo funciona puede estar bien por ejemplo pero podría podría ser algo vale bueno entonces pues nada con muchas piezas lo bueno que al no tener tapa desde la parte de abajo es un otro tapa pues lo bueno de esto es que al desplegar con un lab pues trabaja bastante bien a la primera vez ya te la desplega bastante bien si quieres eliminar alguna tensión digamos que con este botón de aquí ves el área que está ocupando la textura pues rojo malo o azul bueno ahora mismo no tiene mucho sentido porque habría que desplegar todo para ver si esto está bien pero el de ángulo sí que te va a indicar dónde hay más tensión en las V porque esto es esta zona de aquí sobre todo esta de aquí se va a distorsionar que por otro lado las texturas a día de hoy con al pintarlas se ensustan o pintarlas en 3D tú al pintar digamos que estás pintando ya con la distorsión con lo cual se va a notar mucho menos que antes esto pasaba mucho antes que estabas en Photoshop y en cuanto hubiese algo distorsionado como en Photoshop pintas en 2D al pasarlo a 3D se veía horrible se veía toda la distorsión ahora se disimula muy bien por eso porque lo pintas en 3D aún así hay que intentar evitar este tipo de tensión entonces pues aquí por ejemplo puedes cortar esta vista y esta le metes un sim recalculas y veis la tensión desaparece lo único claro ahora hay que tener cuidado porque esta parte de aquí cuando pintes por aquí va a aparecer por aquí pero llego como vamos a pintar en 3D no hay ese problema antes al pintar en 2D pues vamos te acordabas de de todo el mundo porque estás pintando aquí y decías vale pues lo que he pintado aquí tiene que coincidir aquí y es como te morías porque esto durante muchos años ha utilizado Photoshop ¿no? para hacerlo en 2D incluso podemos pegar un poco más el rizo y usar el pineo de Blender que está bastante guay simplemente coges una arista esta y esta por ejemplo y le das a la P ¿no? entonces se quedan aquí como un puntito rojo no sé si se llega a ver bien y aquí igual a la P y a la P y activo live unwrap de Blender aquí desde la subes que este es diferente al del visor entonces ahora puedo si no implosiona esto vale pineal ves eso está muy bien porque la distorsión te la mantiene bastante bien te distorsiona poco hay que tener cuidado con esto pero por ejemplo yo puedo recolocar esto un poquito más así incluso te permite rotar y con esto pues lo que haces es preparar esta pieza para ganar espacio de textura porque esto cuando hagas el puzzle final que ahora lo veremos si tú esto tienes esto así por defecto porque la pieza es combada ¿qué va a pasar? pues que vas a intentar encajar en este hueco algo en este hueco intentas meter una pieza es difícil o sea cuanto más recto más fácil va a ser empaquetar todo esto ¿vale? con lo cual vas a ganar más espacio de textura vas a empaquetar mejor y con un puesta más recto es más fácil empaquetar un Tetris que no un algo y vas a tener también más control ¿no? sobre los objetos no te vas a volver tan loco sí pero yo a día de hoy el empaquetado lo hago automático con un addon que es la hostia y ya me dejo de... si fuese en pocas piezas las hacía a mano a mano siempre suele quedar mejor pero el tiempo que tardas en hacer la mano cuando tiene mucha... ahora lo vamos a ver sí porque Blender tiene su propio empaquetador sí pero no es muy bueno eso si lo mejoran... pero bueno para eso están los addons hay un addon que te permite empaquetar y yo creo que ahora mismo es el mejor empaquetador que hay, mejor que V layout, más allá la hace muy bien pero aún así yo creo que está bastante bien ahora lo vamos a ver bueno digamos eso que deja las piezas rectas para ir haciendo las Vs ¿te va a meter un poco de distorsión al poner la recta? sí pero muy poquito, te va a compensar porque vas a ganar tamaño de Vs y bueno y dejamos tamaño de textura y que va a ser más fácil hacer el pulver vale pues nada así con todas las piezas pues mira este es un dibujo que tiene ahora Blender que si hago aquí cortes a veces me mete aquí... me quiero matar no sé por qué pasa esto, te mete sims en todo pero bueno tiene fácil solución hago aquí un sim for island y ya está, no sé por qué les pasa esto ¿qué has hecho ahora? también yo sé que hace tiempo que no actualizo Blender ¿qué has hecho ahora? ¿has quitado recortes en todo el contorno? no sé qué pasa, creo que es la versión que tengo yo de Blender porque como me cambiaron el atajo no me quise actualizar no tengo una muy vieja pero bueno lo típico que se lo hice es lo arreglan en un momento y ya está pero todavía hay que comentárselo me mete sims en todo entonces simplemente cuando me meta aquí sims visibles o sea son visibles pero no estaban afectándome pues le puedo decir que te haga aquí en Vs sims for island ¿dónde está? que acabo de dar cortes para islas claro entonces se va a hacer de todas las islas que tú tienes pues te va a meter los sims entonces voy a recalcular los sims y ya está, esto no nos debería pasar ¿vale? entonces esto me pasa a mí porque paso a actualizar ahora mismo y ya está, vamos es un fallo tonto pero si os pasa pues se arregla desde ahí y ya está, no tiene más y nada pues eso con el resto de piezas igual muchas al estar abiertas por atrás pues simplemente con un wrap se puede hacer veis esta, tiene aquí el cinturón que es un poco más difícil pero bueno puedes cortar por aquí detrás también a veces es interesante cortar en en diferentes materiales ¿no? podemos decir si yo sé que la villa esta es de metal y el cinturón es de cuero pues si te coincide el modelo de baja con el cambio de material en el de alta pues puedes cortar por ahí que se va a notar menos aunque a día de hoy no se suelen notar mucho ya los cortes en las Vs porque los programas como sustante te la hacen bastante bien si elimina esa tensión pues la tapita de aquí y vamos a ver ahora el metal una cosita Odin ¿estás con la resolución máxima? al máximo porque a veces no se ve de forma óptima estoy en el monitor 4K a lo mejor eso lo revienta no, 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 mira te digo, no te digo por la resolución de tu ordenador en el programa Jitsi sabes que los tres puntitos que tenemos en la esquina inferior derecha te pone Manage Call Quality calidad de la llamada lo tienes en High a tope ¿no? vale, perfecto vale, vale ¿se ve mal o qué? no, no, bueno que a lo mejor si vas con la de 1080 mejor Jitsi, no, no te preocupes no te preocupes vale vale vamos que me da lo mismo se puede ver y bastante bien lo que pasa es que he visto emisiones un poquito mejores joder que mal vale bueno pues eso veis aquí nos pasa un poco igual pues esto igual se puede coger los pins y se puede recolocar ponen un pin en el medio los pins necesitan como las esquinas para funcionar porque si no esto no funcionaría igual esto se lo puedo recolocar aquí un poco es una gozada esto de trabajar con esta herramienta de pin te lo recolocas esto también es muy útil aunque no lo sé para esto cuando tienes un puzzle y justo hay una pieza grande entra por un poquito de no sé qué y dices joder si pudiese mover esta pieza sin distorsionarla mucho pues con esto lo puedes hacer fácilmente esto me recuerda al pin que tiene Photoshop para animar no sé si lo conoces sí, sí Puppet War Puppet War y After Effects también lo tiene vale bueno pues así con todo te vas haciendo las V y una vez las tengas que tú ya las tienes que ya las tengo pues tienes aquí el puzzle vale sobre los colores pues primero comprobar que el ángulo está bien cierto es que aquí tengo algún ángulo un poco chungo pero bueno pues ya es lo que digo que esto igual a lo mejor se podría cortar esto es solo el flequillo a lo mejor se podría sacar suelto para la tensión las orejas igual bueno eso valorando y aquí también tengo algo de tensión a lo mejor tendría que ver cómo va esto pero bueno como he hecho esta pieza esta pieza recta que también uso últimamente en el en el addon de Textool que es gratuito y estábante bien tienes una herramienta de Rectify que le das y te deja todo recto distorsionas a cambio de dejarlo recto en algunos sitios es suficiente en otros no es lo que os decía antes que a veces hay que volver atrás porque tú dices bueno usa el Rectify aquí y ya está y luego baqueas haces el bake y distorsiona demasiado o ves que no funciona bien pues entonces tienes que volver atrás y relajar la pieza de la V y demás entonces en algunas piezas con la práctica sabéis dónde va a funcionar mejor y entras peor y seguramente muchas veces nos equivoquemos y tengamos que volver atrás y aquí igual a lo mejor tenía que haber cortado aquí y demás pero bueno ya tengo que esto para no entretenernos mucho pues lo he hecho así un pelín rápido pero vamos no voy a engañar con esto hay que dedicarle más tiempos a la más tiempos a la fuga si para la gente con más tiempo dediquéis a esto pues mejor la textura exacto eh tú lo has hecho con este addon pero para la gente que no tiene ese addon que es texttools concretamente eh ¿ese es gratuito de pago? es gratuito es gratuito ah es gratuito no solo gratuito que texttools blender ahora lo voy a poner aquí es un addon muy viejo de max pero el tío creo que era un ruso pero lo ha actualizado ¿no? lo ha actualizado actualiza a tope sí sí y además tiene un y además tiene todo lleno de gif con cómo funcionan todas las herramientas no sé qué hay cosas que ya hace blender sin todo esto porque esto estaba guay cuando estaba en max porque max era un infierno y ahora menos infierno pero en su día este addon te salvaba al culo y a día de muchas cosas ya las puedes hacer con blender sin necesitar de este addon pero para algunas cosas en concreto es más cómodo o sea por ejemplo rectify lo puedes hacer con blender pero tienes que hacer un follow path que es un no es un botón o sea al final pues tío ponme un botón ahí ya está tiene cositas que están bien entonces pues lo que está bien pues se usa y luego no pues ya está en blender se hacen un proceso este lo simplifica todo a un botón claro y luego además tiene bakes y demás y bueno si haces bakes en blender pues también tiene además le van metiendo bakes nuevos no sé está la verdad que para ser gratuito me parece la leche incluso te hace te separan las piezas para que no proyecten entre sí todo para si haces bakes en blender está muy bien y gracias es recomendable text tools voy a ver el text tools hoy en tu sesión mucho ¿no? por lo que veo no, no bueno yo lo uso solo para ahora mismo para eso ah pensaba que lo íbamos a ver también en bakes eso no no vamos a hacer el bakes en sustan mejor y bueno mejor diferente mejor no son es que en sustan va más rápido que en blender ahora mismo para bakes por cómo trabaja sustan vamos bueno digamos que una vez tenemos el puzzle incluso si hay zonas que queremos relajar pues podemos esto está un poco guarrito o no voy a engañar podemos seleccionar esto y con control V podemos relajar más la zona entonces a veces si hay zonas que necesitan un poco de relajar se puede hacer así pero ya veis que todavía la distorsión es un poco alta entonces a lo mejor este tipo de piezas pues es mejor cortarlas aquí en círculo y tenerlas sueltas y ya está pero por lo general funciona bastante bien menos por aquí un poquito y por aquí pero bueno el tema del empaquetado pues el que hace blender por defecto es este es que es esto se puede tocar con F6 pero que has dado a control T para que la gente lo sepa perdón si control P control P blender tiene dos atajos ahí tiene control A para que todo tenga el mismo tamaño quiere decir que como explico esto que esta cara ocupe el mismo tamaño en textura que la pierna porque la cara es más pequeña que la pierna pero digamos que con control A igualas todo al mismo tamaño el texel vamos a verlo con una textura mejor que se va a entender mucho mejor vale ahora mismo si hacemos aquí control A todo va a tener o va a intentar tener el mismo tamaño de texel es el texel pues la resolución de textura no los píxeles que ocupan entonces como veis los cuadrados son todos iguales tanto la pierna como la cara y demás si yo por lo que sea cojo este trozo de textura y le hago más pequeña claro las V la caja de textura va a ser más grande esto significa que vamos a tener menos resolución de textura porque al final estás usando un tamaño más pequeño para esta pieza entonces esta textura se va a dar píxelada y si este objeto que está al lado de este tiene menos resolución pues tú imagínate que te pintas aquí una línea muy nítida porque tiene mucha resolución de textura y cuando llegas aquí pum se ve píxelada pues es que tienen que hay que intentar mantener pues eso el mismo texel entonces ¿cómo se hace esto? pues el Blender es muy fácil si lo tienes todo controla y todo te lo iguala pero ¿qué pasa? que a veces es interesante tener sitios con más resolución que en otros por ejemplo aquí tengo yo mazo de resolución aquí abajo en las botas esto se va a ver pues a lo mejor no una vez entonces a lo mejor no tanto a lo mejor no merece la pena o si tuviéramos imagínate este trozo aquí del cinturón por detrás esto esto cuando se va a ver si seguramente sea una mancha marrón y ya está pues todo eso se puede rebajar o sea no digamos que lo hagamos ultra canijo pero si bajar un poco la mitad o 0,5 o un poquito un poquito menos para darle más prioridad a otras texturas por ejemplo a la cabeza la cabeza a lo mejor puede ir en otra textura aparte y no tenemos este problema pero si yo lo voy a hacer todo en una textura pero si tuviéramos este problema que todo tiene una textura pues hay que darle prioridad a según que cosa entonces yo a lo mejor a la cabeza y a los ojos pues le doy un poco más de prioridad y lo voy a hacer más grande en definitiva en definitiva le está hablando más resolución de textura pues la cabeza va a ser más grande va a tener más resolución el pixel de la cabeza el texel va a ser más pequeño con lo cual va a tener más resolución en videojuegos esta técnica todos los días a todas horas si si la verdad es que si cierto es que ahora puedes usar mapas muy grandes puedes usar muchas texturas entonces esto es como más para cosas más low poly pero aún así se sigue haciendo siempre se le da un poco más de prioridad a según que zonas lo ideal sería que todo tuviese el mismo texel pero que ya tengo va detrás de un cinturón y otra cosa que te quería decir Odin y además no es un chiste Odin tú utilizas Udin Odin de texturas no ahora mismo no voy a usar Odin dices para llevarlas aquí a un laete se podría usar pero no la voy a usar en este dicen que la herramienta esta nueva de Blender no sé si otro software ya lo tienen Diego estás por ahí Diego no si estás por ahí a ti te suena Odin si pero no la uso no la uso todavía no la usas todavía no no la uso todavía no pues simplemente llevar las Uves aquí no tener aquí un grupo de Uves aquí otro grupo de Uves arriba abajo cuanto más por lo que tú decías de las texturas por lo que decías tú de las texturas de claro porque eso te permite trabajar con como si fuese una textura pero con múltiples texturas entonces digamos que el espacio V de la derecha sería otro Odin pues a lo mejor podrías tener pues en esta la cara a tope ocupando toda un mapa de Uves y esto y esto reempaquetar y tenerlo más así entonces darle mucha prioridad o yo que sea o más Odin pues a lo mejor aquí el arma aquí no sé qué sí que Odin no deja de ser eso varios mapas de Uves organizados entonces pasa una cosa el empaquetador de Blender que control P no es muy bueno porque es que mira como empaquetas es que además no hay muchas opciones te lo puedo decir que te deja más espacio entre piezas que no roten pero es que no da es ultra rápido es un clic y funciona eso sí está bien para piezas cuando tienes pocas piezas te puede funcionar incluso para hacerte una base y luego tú ya recolocar a mano y demás pero una vez pasas a objetos con muchas piezas y ya en un arma y te cuento las piecitas que pueda haber si quieres hacerlo a mano te eternizas entonces ahora hay un addon que no me gusta mucho porque es de pago o sea no me gusta anunciarlo porque es de pago pero es que empaquetada vamos ahora lo veréis se llama V Packmaster tiene una versión básica que es gratis una intermedia y una pro creo que son 6 euros o 15 15 euros por 15 euros me ahorra horas de trabajo o sea yo la compré porque es como esto me quita horas de trabajo es todo lo necesito y la amortizaste antes de instalarla sí básicamente cuando te toca hacer una subida de tiempo compleja pues ya lo tienes no voy a entretener mucho explicando esto pero básicamente le puedo decir cuánto tiempo quieres que esté calculando porque es lo bueno de este que tú le puedes decir que lo haga instantáneo de hecho vamos a ver el mesura área vale te dice que el empaquetador de blender ha hecho un 59% de empaquetado ha aprovechado la textura al 60% casi no mucho hay que intentar llegar al 70 y algo si puede ser 80 o tienes imposible si puede ser 70 y arriba mejor entonces este con un clic a ver como me lo hace con un clic esto con 0 segundos pues ya me está haciendo un 70 un 0,74% yo he visto un 70 aproximadamente ahí y ya si le dices no no además piénsatelo 30 segundos y calco haz más iteraciones que tampoco es una barbaridad 30 segundos no 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 está claro que ya tardo más de 30 segundos en empaquetar esto ahí hemos dicho que esto tenía se puede tardar tranquilamente como dices tú en una aunque sea como un objeto como este se puede tardar perfectamente empaquetar 40 minutos 45 cuando tarda cuenta hasta una hora una horita estás con esto si quieres dejarlo ahí que a mano puede ser que te quede mejor seguramente porque hagan más truquitos no sé pero es que al final como no puedo que tarda esto le de por si hay unos segundos a lo mejor ahora con 30 segundos no lo hacen mucho mejor no tiene por qué ser mucho mejor pero cuantas más piezas sí que lo va a hacer mejor entonces este que no tiene tampoco muchas a ver 0 un poquito más bueno pero no mucho más más o menos he encontrado la misma fórmula ahora lo que sí que puedes hacer es puedes cambiar alguna pieza de forma pues mira esto lo que os decía estos arcos pues le fastidia porque estos arcos si tú se lo das más recto te lo va a empaquetar recto y no va no va a ocupar toda esta área veis que está ocupando casi todo esto porque estos curvos si esto fuese recto seguramente lo mete ahí en un huequete y a correr entonces con estas curvas le fastidia bueno en cualquier caso nos podría valer así vale ¿qué hacemos con este objeto? vale pues antes de exportar el objeto de baja como FBX a Substant Painter lo que suelo hacer es coger el objeto de alta que es este y darle al goceta vamos a abrir bueno voy a darle el botón de goceta es un plugin para enviar directamente lo que tienes seleccionado a ZBrush también gratuito también gratuito le das ZBrush y te aparece y lo bueno es que es bidireccional corréjeme si me equivoco eso es tú puedes hacer algo en Z y te lo traes al vender vas y vuelves vas y vuelves bueno está poquito porque está abriendo a ZBrush pero ahora cargan en el bicho que tú tienes no debería pensar ni un segundo ojalá chorrocientos megas de RAM chorrocientos megas pero no es que si fuese el vender que habrá que habría instant a Z la cuesta más entonces si yo arrastro debería aparecer aquí vale vale pues me sale aquí en Z y yo lo que suelo hacer en Z es darle una acidez de material que se pudieran hacer en Blender ahora que lo pienso lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a hacerlo en Z y luego en Z pero en Blender podía hacerlo igual básicamente le doy textura le doy Vertex Paint es como si cojo lo de aquí Vertex Paint pero lo hago por por materiales digamos que me separo los materiales para cuando me toque texturizar no tenga que estar haciendo máscaras de todo entonces en este caso si me hubiese gustado que el cuerpo estuviese separado de la ropa pero bueno ha estado fusionado y me va a tocar hacer la máscara a mano no hay problema simplemente es es más incómodo y tardas un poquito más y la máscara es a mano que es un poco más imprecisa incluso poniéndonos un poco pijos el pelo también suelto estaría más guay porque ya tengo la máscara hecha no tengo que estar luego enmascarando claro entonces cuanto es un rollo hacerlo pero cuanto mejor te lo prepares luego cuando te texturices te vas a alegrar de que tu yo del pasado se haya preparado esto haya preparado todo lo que necesitaba entonces yo en Z básicamente cojo esto le hago unos autogrupos para que cada pieza que está suelta las separen oye esto lo hace la única la última herramienta de la 2.8 ¿no? o algo parecido ¿de Blender dices? ¿eh? no en Blender siempre puedes seleccionar todo sí pero la 2.8 no había hecho dependiendo de la pieza la previsualización pero previsualiza pero no tú dices lo de las ideas de color no tiene nada que ver ¿no? no o sea sí pero no sí pero no llega o sea se ve es que no no es lo mismo uno es para verlo y otro es que tú vas a pintar para hacerte unas máscaras pero sí más o menos a lo mejor con esa previsualización se puede sacar que eso estaría guay no que no con esa previsualización no te soy que decís la palabra digo que de momento no digo que de momento no que de momento no otra cosa es que luego sí bueno aquí puedes hacer esto le das seleccionas todo le das a la P le dices que zonas sueltas y te va a hacer exactamente lo mismo que en Z que es separarte todo en piecitas a lo mejor al Blender le cuesta un poquito más pero debería hacerlo sí que cuesta y mientras tanto en ZBrush vale pues en ZBrush no me las he parado en piezas pero ahora yo cojo cada poligrupo les hemos dicho que automático es que simplemente es eso todo lo que vea que está sin coser o sea sin fusionar a otra pieza lo meten en un grupo vale entonces ahora le digo que me haga un grupo con 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 a ver exacto split por grupos entonces ahora pues tengo un objeto un objeto por cada por cada grupito entonces ahora simplemente lo que hago es darle y desde color para luego en el texturizado pues que me sea más fácil pues yo que sé por ejemplo me intento que los colores sean más o menos más o menos coherentes no en realidad da igual entonces pues bueno pues venga el cinturón marrón pues voy a draw no perdón a color y hago un fillo entonces ahora cuando vuelva al color blanco veréis que este color no cambia porque ya está pintado de marrón yo lo que he hecho es ponerme un botón de fillo de aquí para darle directamente aunque debería hacerme un atajo de teclado pero bueno entonces venga que más el marrón pues el cd 300 de atrás igual pues cojo otra vez el color de aquí le doy la c para aplicar el color y fillo jet entonces ahora tendríamos pues una id y otra la blanca por ejemplo pues a la plancha metálica pues mira como es metálica la voy a poner como azul y fillo jet ¿veis? entonces de esta forma pues voy añadiendo los colores poco a poco de cada id que esto me va a servir para poder hacer más caras y yo cargo directamente esto que ya lo tengo hecho sí en ZBrush es un método rápido lo estoy viendo que se ha hecho rápido bueno sí le hago un clic y ya está para los nuevos que se han incorporado deciros a todos que muy agradecidos por estar aquí y que cualquier pregunta que tengáis bien a través del chat en la esquina inferior izquierda tenéis pues eso un icono de chat y podéis hacer vuestras preguntas o levantar la manita si queréis intervenir con micrófono ¿de acuerdo? no os cortéis porque estamos para eso ¿vale? gracias vale bueno pues una vez tienes por separadas por las ideas todo esto simplemente vas a ZPlugin y coges el exportador de FBX y lo exportas tal cual eso sí lo que esté visible y exportas entonces esto me va a generar un modelo de alta no yo voy a guardarlo aquí como high como un modelo de alta y y bueno pues ya tengo ahí el archivo de alta por un lado comprobad en blender que el archivo de alta que te saca está a la misma escala que el de baja porque a veces al exportar en FBX te cambia la escala entonces es posible que el modelo de alta que te traigo de Z esté un poco escalado pero normalmente está escalado en un número humano bueno no es 0,20 no es o está al 1% o al 200% o algo así entonces este me salía como grande entonces lo he escalado al 0,1% y ya me ha cuadrado no te cambia el eje de posición tampoco no no eso no te cambia pero sí que la escala a veces en FBX podría adaptar mejor el de el de blender allí bueno es que al final es un tema de escalas que no que no tengo configurado ahora mismo pero se podría hacer que no pasara esto se podría configurar bien vale pues tenemos el objeto de alta y el de baja entonces yo el de baja a ver este segundo el de baja estas he visto que el de baja era también un FBX si los dos son FBX los he exportado de blender esto es exportarlo es por FBX pero antes de exportarlo le hago otra cosa vale lo que le he hecho es crear dos dos objetos vale uno con el cuerpo y sí con el cuerpo y con los ojos y otro los accesorios y la boca hago esto para decirle a sustan que me me haga Bakes por separado de las piezas y de hecho en el objeto de alta antes de exportarlo o sea me lo he traído a blender lo he puesto a la escala bien y he hecho lo mismo en el objeto de alta le he llamado he separado estas piezas y le he llamado con los mismos nombres asset a los assets y al cuerpo lo llama body por ejemplo lo que es importante es que te tienen que coincidir el nombre el de baja el cuerpo se tiene que llamar igual que el de alta vale para decirle asusto usa los objetos que se llamen igual para proyectarse entre sí porque si no lo que me va a pasar es que al proyectar esta pieza sobre veis como debajo tiene polígonos porque esta pieza está por encima justo en estas zonas de aquí le va a costar proyectar y van a empezar a chocar y aquí me va a hacer como una línea una mancha y demás pues separándolo por objetos se pueden hacer bake por separado es el equivalente típico de que cuando haces bake pues separa las piezas vale que lo hemos visto muchas veces que la gente separa las piezas para que no choquen entre sí el de alta con el de baja y demás a día de hoy le puedo decir que lo haga por nombre y ya está muy bien vale pues una vez contado todo esto nos vamos a sustan sustan painter que que la versión de estudiante se puede conseguir gratis ¿no? ah pues no lo sé la verdad es que no se la va a hacer de estudiante se puede pagar mensual lo que pasa es que tiene que mandarle por ejemplo Diego Diego Moya de Piselodeon que tiene alumnos y tal y ha hecho el curso también de sustan painter creo que le tienes tú que rellenar algo ¿no Diego? lo único que hace falta es que el alumno mande un certificado como que es alumno de la escuela que está cursando el curso de susta está haciendo susta con vosotros con Piselodeon y con eso con los datos de la escuela que está haciéndolo y ya está y le mandan la licencia gratuita por la licencia educacional pero porque vosotros estáis dados de alta me imagino en una base de datos de alegorismis ¿no? porque no porque somos una escuela estamos dados de alta como escuela entonces podemos hacerlo o sea cuenta como que ellos están estudiando en un centro en el que también se está dando un curso y aparte porque nosotros tenemos la licencia de susta pagamos la licencia de susta pero el alumno como forma como eso con el alumno de un curso de susta pues eso es bueno que susta por lo menos le dé la oportunidad de tener eso de introducirse sin cosas raras claro de poder hacerlo sin tener que hacer no 30 días nada más o cosas así que eso es una locura pues nada muchas gracias pero luego tiene otra lo que decía lo que iba a decir Odín que tiene otra manera de pagar muy interesante que lo comente Odín si yo no sabía lo de las pruebas la verdad que me parece genial si estás estudiando si a ellos al final lo que les interesa es que aprendas sustan no tiene otra entonces yo lo que hago es pagar mensual lo bueno de pagar mensual que no es mucho y cuando quieras lo pausas y tienes cuando llegas al mínimo que cuesta el software que creo que son 180 dólares o algo así una vez llegas al mínimo si quieres puedes pausar el pagar mensualmente y te dan soporte durante un año y si quieres seguir siempre a la última actualización pues pagas todos los meses un poquito y ya está pero bueno lo que mola es que puedes pausarlo cuando quieras y reanudarlo claro y no pierdes la licencia por lo menos no no pierdes licencia es un detalle déjame usarlo un tiempo y ya está vale pues voy a quemar de monitor porque para pintar mejor hemos realizado ya para poner un poquito al día toda la gente que se va incorporando o hemos terminado o estamos en ello como se podría decir la etapa de de las uves vale si no hemos hecho y ahora vamos a por el quemado si a por el bakeado ¿no? a hacer los bakes voy a quemarlo si si y render también es algo así como horneado o yo que sé tiene un nombre muy raro suena fatal la verdad es que suena fatal vamos a utilizar los términos anglosajones aunque no me gusten ahí lo que hay a ver le pongo la pantallita no sé dónde está la pibola vale bueno pues en sustan no tiene más archivo nuevo decir que sustan a diferencia de ZBrush por lo menos a mí me resulta muchísimo más agradable que ver un Z extraterrestre sabes que te hace rápido con la interfaz por lo menos a mí me pasó eso que me hizo es muy rápido si es también más sencillo vale pues aquí en template elegimos un template lo normal es usar el estándar o el más estándar que es un PBR Metallic Rowness que este tiene canal de Metallic y canal de Rowness y canal de Albedo que es el difuso digamos que antes las texturas pues en una textura pintábamos todo tanto el color como la oclusión ambiental incluso a veces algunos brillos intentábamos como falsear todo en una textura porque la tecnología era la que era entonces teníamos eso y un canal de Specula que era un mapa aparte en blanco y negro que te da un poco de reflejo simulando metal o según qué efectos pero no daba para mucho más entonces poco a poco han ido añadiendo cosas y al final hemos llegado al PBR son materiales físicos basados en la luz entonces lo bueno de estos materiales que funcionan en cualquier condición de luz funcionan bien funcionan de forma realista digo realista pero se puede falsear como todo pero digamos que funcionan correctamente porque a veces tú ajustabas un material para una escena de día con mucha luz ajustabas ahí lo van los niveles para que quedase tal dejaban la textura perfecta y te metías en una cueva y no se veía nada tu textura no era físicamente correcta era una textura y ya entonces lo bueno de los PBR es eso que son físicamente correctos y te van a funcionar en cualquier situación de luz que uses también PBR claro entonces dicho esto el mapa más típico que se suele usar es el Metallic Rounders hay otro que se llama Specular Gloss cada uno tiene su pros y un contras pero bueno parece que el estándar ahora es más este y ya está pues vamos a usar este la salida de resolución pues aquí también queremos la textura esto da igual porque luego podemos cambiar vamos a ponerlo de 2048 pero luego podemos tirar los mapas a 8000 infinito y da igual es lo que te iba a decir es recomendable esto trabajar con una resolución básica para no llevar al límite el ordenador y luego subirle la resolución o sí ahora lo voy a contar porque tiene más y en DirectX por lo que veo sí bueno esto daría un poco más igual pero si en DirectX en cualquier caso una vez tenga la textura se puede elegir en qué el normal map en qué formato quieres que salga sin DirectX esta configuración es que inicial es que luego se puede cambiar entonces está un poco igual aquí sí que te deja lo de importar UDIMS por si tuvieras UDIMS lo que hemos contado antes incluso te deja importar cámaras por si lo tienes en Blender una cámara hecha en Blender y quieres verlo exactamente igual o quieres poder usar esa cámara para texturizar ahí o ver lo que imagínate que estás haciendo un render en Blender y tienes la cámara perfectamente colocada y claro aquí también lo quieres ver así para ver si la textura está saliendo bien en esa cámara desde aquí te deja meter los mapas ya calculados pues imagínate que en vez de hacer el Bake and Painter lo hemos hecho en Designer o en Blender entonces te dejaría añadir desde aquí los mapas pero los vamos a generar en el propio Painter y lo más importante que es que haga el archivo de baja que es aquí y low ok y ahí tenemos el muñeco vale bien pues una vez tenemos el personaje lo que hay que hacer es tirar voy a hornear las texturas vamos a hacer un bakear las texturas entonces yo esto lo tengo un poco cambiado pero realmente la interface es muy parecida a esta lo que pasa es que en el monitor esta es un poco pequeña y me toque apañar un poco así pero básicamente en el texture set settings que debe ser uno de estos ah no no me sale porque lo tengo aquí bueno pues si lo tienes cerrado es este creo ¿no? lo bueno del substance es que la interface funciona muy bien se adapta todo con todo puedes encajarlo hay que decir de adobe que yo llevo he trabajado muchos años con adobe que también tiene esa ventaja que si si es muy modular funciona muy bien vale pues en texture set no porque esto sea adobe que la gente me dirá pero este no es adobe que en adobe también sucede todas las herramientas de adobe lo han hecho con este criterio bien pues aquí salen todos los mapas que podemos generar entonces simplemente vamos a elegir aquí en maps vamos a darle a bake y aquí me sale un menú para configurar todo el baking entonces aquí te pregunta ¿qué mapas quieres tirar? pues el normal map el workspace normal el id de material que además el id de material es lo que hemos estado haciendo en ZBrush que es configurar todos los colores entonces hay que decirle que sea por VertexColor que es lo que hemos hecho también se puede hacer por materiales que también es cómodo pero bueno por no andar con materiales en Blender pues lo hago en Z con VertexColor y ya está incluso en Blender se puede hacer con VertexColor en la fusión ambiental los mapas id los haces con VertexColor los mapas id si es lo que vamos a hacer en Z con Z con VertexColor con VertexColor vale vale eso es muy importante porque luego no sabes ni por donde por donde arrancar y WordSpace normal a diferencia de normal ¿en qué consiste eso? pues uno es el mapa de la tangente y otro es del mundo entonces los va a usar para diferentes cálculos digamos que luego en Sustan hay diferentes máscaras que te piden los mapas para poder generarlas ahora lo vamos a ver con un ejemplo que es más sencillo por ejemplo a lo mejor hay un metal que te mete rotos en los bordes ¿cómo sabe dónde están los bordes? pues lo sabe porque hemos hecho un bake antes con el de curvature que con la información del objeto de alta va a decir vale todo lo que está hacia afuera son bordes y todo lo que está hacia adentro son cavidades vale pues voy a sacar un mapa de blanco y negro donde lo blanco está hacia afuera y lo negro hacia adentro y con ese mapa pues ya sé dónde tengo que meter los rotos entonces ese tipo él necesita estos mapas para poder usar sus materiales entonces cuanto más mapas les añades mejor hay verdad que hay mapas que para según que objeto no te hacen falta por ejemplo el thickness que es el típico mapa que te busca el grosor de la geometría para hacer lo más típico es cuando pones una luz detrás de las orejas que se te ve como transparente se te ve rojito el subsurface scattering el subsurface eso es pues para mapas de subsurface necesitas el thickness si estás haciendo a lo mejor un arma a surface pues te da exactamente igual el thickness lo puedes generar si quieres tampoco pasa nada pero seguramente no lo use pero bueno vale yo lo primero que hago es tirar un mapa 1024 primero solo para comprobar que todo va bien en vez de tirar un mapa a 4096 o a 2048 vamos a empezar poco a poco sin configurar mucho más que esto y luego si veo que hay fallos vamos tocando entonces sin más con todo seleccionado añadimos el mapa de alta aquí incluso podríamos decirle que use el mapa de baja como el de alta pero no nos interesa mucho porque queremos sacar la información del de alta le damos cogemos el de alta y cruza los dedos para que esto funcione el cage para ciertas cosas el cage está muy bien ¿verdad? la jaula la jaula con con los slider que tienes sustan te puedes apañar casi igual a lo mejor entonces vemos que pues parece que todo ha funcionado bien que no hay que no hay nada del de baja que esté el típico fallo que se suele ver cuando haces un bake es que te sale algún algún puntito negro de que el mapa de baja o sea que el modelo de baja está atravesando el de alta entonces ahí te genera como manchas negras ¿pero ahora ya ha bakeado el suelo en tan poquito tiempo? sí es que va muy rápido joder ha bakeado todos los mapas no te creas que ha bakeado el normal me ha quedado todos el id todo 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 pero eso que estamos viendo ahora es el de baja sí este es el de baja con el de baja se comporta como de alta claro esa es la idea este es el modo material que se hace aquí que es todo si tú le das a la vez puedes ir viendo los mapas que he generado el normal map el workspace el de id es de color ambient occlusion el curvatura es el que decía que él sabe por donde está lo que sale y lo que entra uno de posición que también lo utiliza para temas de luz en plan de vale pues quiero que el sol me ilumine por la derecha ¿dónde está la derecha de este objeto? pues dice venga pues la derecha es el color naranja o ese tipo de cosas y el cygnes es el de grosor que como veis detecta que las cuerdas son muy finitas y las orejas igual y con esto podríamos sacar pues el típico resplandor de orejas del surface escatering muy bien vale pues tenemos todos los mapas errores en el bake pues los errores típicos es que ahora mismo no está teniendo en cuenta los diferentes objetos para hacer bake con lo cual está chocando veis que hace esta roña de aquí unos dientes de sierra ahí raro si bueno esto es más para la resolución pero si tiramos el bake a más resolución porque una vez visto esto ya podemos empezar a subir la resolución pero faltarían sombras también ¿no? ¿como sombras? de los assets contra el objeto ¿no hay proyección de sombras? si si hay en menos inclusión lo bueno del sustan que ahora antes no lo hacía el painter ahora si el designer de todas formas el designer hace el bake mejor y sobre todo tiene más opciones pero bueno el de painter no está nada mal para lo que es te mete en caché el de alta con lo cual volver a calcular los bake es muy rápido antes cada vez que tiras un mapa te tenía que meter en memoria el modelo de alta hacer el normal meter el memoria el de alta hacer el id meter el modelo era tardaba muchísimo ¿y tú te manejas con el designer igual? para tema de bake sí porque designer ya son palabras mayores bueno es diferente creación de sustancias para aquellos que no lo no saben de lo que estamos hablando que me imagino que prácticamente sí casi todos vosotros habéis escuchado forma de generar texturas con nodos un estilo cycle guardando las distancias cada uno en su parcela a thickness siempre le cuesta bastante claro está entonces veis ahora ha mejorado mucho ya no hay tanto diente de sierra pero nos sigue proyectando bueno está ahí pero sí que no sabes eso esta roñita de aquí a ver esto es estos esto es eso porque está proyectando como hay un huequete aquí incluso aunque no lo haya no está tirando bien el rayo entonces se puede arreglar de varias formas lo mejor es darle estos materiales por separado y decirle que los tire por separado de hecho vamos a ponerlo con el normal que es donde más se suele notar como veis que esta línea blanca eso es para el espacio de proyección si lo he configurado bien espero que sí si yo voy al normal map perdón al ambient occlusion y le digo que esto colisione ahora está todo contra todo no quiero que colisione por nombre de malla entonces se supone que ahora lo que se llame igual 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 con respecto al de baja con respecto al de alta digamos body y asset deberían proyectarse entre ellos pero no afectar unos a los otros ¿qué ventajas tiene eso? pues que el bake sale más limpio ¿qué desventajas? pues que perdemos el ambient occlusion que nos genera esta pieza contra esta pero luego se puede sacar otro ambient y poner por encima para simular esto o sea que tampoco pasaría nada pero yo prefiero que los bake base sean más limpios y luego si hay que meterle un ambient general pues se añade sobre todo porque en cuanto más sucia hace los bakes peor va a calcular luego en los materiales porque claro se va a encontrar con unas manchas que va a pensar que esto es y que lo va a hacer mal entonces si todo está bien esto de hecho voy a cancelar voy a poner solo el ambient para que tarde menos o vale solo el ambient pero eso está cogiendo alta y baja ¿no? como dices tú si alta y baja y está haciendo esa comparación por los nombres que tanto en alta como en baja tienen los mismos nombres ¿no? si el te deja prefijos y pone la barra baja low barra baja high o lo que tú quieras pero yo lo suelo hacer así por costumbre y y ya está vale ahora vale vale ahora no está esa mancha yo no sé si salió bien vamos a tirar el normal que se va a ver mejor el normal igual hay que decirle que choque con la malla es normal que hayamos perdido aminoclusión porque son piezas diferentes el normal map vale ahora si está bien ahora si lo que tenemos es un mapa ultra limpio no hay fallo aquí no hay esa manchita que nos generaba antes porque ha proyectado las piezas estas piezas por separado al cuerpo entonces hemos ganado pues el limpieza esto habría que hacérselo a todo ¿qué es lo que hemos perdido? pues lo que decíamos hemos perdido el ambient que ya no hay este ambient que había aquí tan chulo pero eso se puede añadir se puede recuperar lo vamos a ver luego como recuperar si no quieres hacer esto puedes sacarlo estos mapas de hecho una de las cosas que no me gusta en Painter es que solo te deja hacer un mapa de ambient en cambio en designer puedes sacar repetidos x mapas puedes sacar uno con con esto de cálculo así y el otro con todo contra todo entonces es como más configurable digamos que Painter es como para más artisteo de venga le doy que funcione pinto y ya está y el otro es un poco más técnico y te deja hacer configurarte el mapa exactamente como tú quieres hacerle perrerías a los mapas no sé es más técnico entonces te deja hacer más cosas aquí no habría problema porque se puede sacar ahora este mapa para trabajar y al final sacar otro salvar este y sacar otro que choque contra todo poner por encima y a correr es lo mismo y lo que digo si quieres ponerte muy pijo coge los dos mapas te vas al photoshop y como tienes los dos mapas pues te quedas con lo mejor de los dos mundos te puedes quedar haciendo una máscara con las mejores zonas pues sí venga me quedo con el ambient que genera esta pieza contra esta pero sin la mancha que me genera aquí porque lo tengo por separado pero bueno vamos a tirar con esto ¿y cómo la fusionas con el multiply? o algo así con algún esto ahora mismo lo está como mezclando él ¿vale? él sin el normal el ambient lo hace con multiply luego coge un este de multiplicar y lo pone por encima pero digamos que estos mapas son sobre todo para generar otras sustancias otros materiales por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí el cholón de hecho hemos tirado el mapa ¿a cuánta resolución? ¿a 2000? a 4000 ¿vale? pero lo estamos viendo en 2000 de hecho aquí está en 2048 ¿qué significa esto? que podemos generar los mapas a 4K y verlos en 2K porque sustancome muchísima memoria de vídeo y como tienes una gráfica de 2 gigas de 4 y te va a costar moverte a 4K le cuesta de hecho yo no tengo una gran gráfica y para un ejemplo sencillo no pero cuando empiezas a meterle capas y demás a 4K le cuesta ¿qué es lo bueno de esto? que muchos materiales incluso los que pintas tú a mano las máscaras que pintas a mano cuando las subes o bajas de resolución él te reproyecta todo con lo cual no pierdes detalle o pierdes muy poco en las máscaras generadas automáticas ahí no pierdes nada de detalle porque eso se recalcula pero las máscaras que pintas a mano él te las reproyecta pierdes un poquito de detalle pero bastante bien para poder cambiar de solución sin preocuparte que eso es una de las ventajas que tiene esto que dices trabajo a 2K y cuando vayas a ganar el mapa final lo subo a 4K lo ajusto un poquito y lo exporto todo vale vamos a ponerlo a 4K a ver qué tal se ve esto vale pues en principio no se me da mucha diferencia pero bueno yo aquí ya sí que veo tiene más detalle de cerca sí que se de cerca sí claro claro nos vamos a las capas y lo que os decía pues ahora con todos estos mapas y yo cojo aquí uno de los materiales que vienen por defecto para que veáis cómo funciona vamos a ver un smart material de estos que son materiales preconfigurados con varias carpetas y varias historias yo que sé machinery venga vamos para allá a ver qué pasa aquí veis esto a 4K tiene que me cuesta más hasta que subo la barrita por eso mejor trabajar a menor resolución y luego subirla ahora cuando termine lo vamos a cambiar para que veáis cuánto detalle se llega a perder y cuánto no no sé lo que va a salir de aquí todo aquí arrastrado aquí a chocalón yo no soy muy amigo de coger materiales predefinidos y echarlos y esto es una cosa muy habitual es como ah pues he hecho aquí 4 materiales que vienen ya está texturizado no está bien ver cómo funcionan coger cosas que te interesan de ahí pero no utiliza los materiales por defecto así porque es como cuando la gente ponía el esflare de photoshop el destellito que decías lo usa todo el mundo y yo no uséis eso así es como los que usamos sustan vas a decir es un smart material de sustan y ya está no tiene mucho mérito y que seguramente no te interese exactamente lo que hace el material ¿sabes? hay muchas cosas que ya están inventadas por ejemplo hay no sé a lo mejor hay un tipo de roca que justamente te vale pero siempre hay que ver cómo mejorarlo no coger el que viene por defecto entonces este mapa el machinery por ejemplo es un smart material que dentro tiene varios materiales entonces él coge si esto te pones a desglosar que no está funcionando espera vamos a hacer una cosa porque sustan básicamente trabaja entre otras cosas con máscaras a casco porro con casco porro sí vamos a ver lo de 4K seguramente de cerca se vea un poquito más la diferencia esto es a 4K vamos a bajarlo a 2K evidentemente se ve que es más pixelado pero todo el ruido generado sigue igual quiere decir que si en un último momento subes a 4K pues ya está vale entonces si desglosamos un poco el material pues básicamente tiene un metal base que es amarillo pues cambiarlo como quieras tiene un roundness que es el reflejo que tiene el objeto habíamos dicho que tenemos un PBR en metallic roundness esto significa que vamos a usar los mapas de color que es básicamente el color de la textura un color liso realmente el color que estamos viendo es este esto es el color todos los añadidos extras que vemos son producto del normal del ambient y demás entonces básicamente tenemos el color tenemos un mapa de alturas que nos sirven para generar mapas de normales pero lo hacemos a través de mapas de blanco y negro que es más fácil de controlar si tuviéramos que pintar los colores morados y rosas del normal nos variamos locos entonces con el mapa de altura se pueden generar diferentes relieves de hecho si cogemos por ejemplo esto y cualquier patrón loco pues este patrón es este pero él te lo interpreta como un mapa de normales te lo mezclas con mapas normales y ahí pues tienes tu tu relieve como dice este le puedes poner cualquier otro incluso puedes hacer locuras de hecho seguramente este objeto este material tenga ahí para configurarlo y demás bueno entonces tu cycle en la industria poco ¿no? o sea claro porque es de render yo de render todo tiempo real bueno ¿qué más tiene el PBR Metal y Roundes? pues tiene el Roundes y entonces con el Roundes pues eso controlas cuánto refleja cada objeto entonces cuanto más negro pues más puro refleja y cuanto más blanco menos entonces con esto puedes ajustar este valor entonces digamos que una superficie cuanto más pulida más refleja y cuanto más rugosa aunque sea una reductividad microscópica pero cuanto más rugosa pues es más mate ¿no? refleja menos la luz menos pulida por eso un espejo pues el Roundes a tope de negro que refleja ahí al 100% y luego aparte tenemos el Metallic que esto es simplemente un valor de metallicidad del objeto entonces por efecto no es nada metálico pero si yo me lo llevo a la derecha de todo este objeto es totalmente metálico lo normal es que un objeto sea o metálico o no metálico o sea o metálico o dieléctrico que es no metálico los valores intermedios pues pueden servir para generar según qué efectos a lo mejor en el Fortnite hay mucha trampa de este tipo porque al final lo que busca es que quede bonito y es aunque no sea realista digamos que en el realismo puro hay o metálico o no metálico sí que se puede mezclar con máscaras y demás pero normalmente los objetos o son metálicos o son dieléctricos vale pues una vez explicado esto pues nada vamos a empezar a hacer la textura nosotros entonces antes de empezar para que veáis como funciona es un sistema de capas tipo Photoshop va de abajo a arriba entonces pues tenemos aquí el metalbase con estos valores luego yo os lo metí una capa de suciedad un div que simplemente han cogido un color negro y le han creado una máscara tal que así esta máscara como la han generado pues han metido un efecto de generador de máscaras que tiene todas estas opciones y todas estas opciones funcionan gracias a los mapas que hemos hecho antes pues eso el Amino Occlusion el Normal el Workspace entonces con eso pues él ya te deja configurar esta máscara entonces por ejemplo a ver vale él dice venga el Amino Occlusion ¿quieres desactivarlo o que afecte la zona de Amino Occlusion? pues él con el Amino Occlusion ya sabe donde o sea como él sabe donde está el Amino Occlusion pues puedes gestionarlo el de aquí con el Curvature igual ¿dónde quieres los rotos estos? en la Curvature en la parte blanca pues vale se los añado vale esto está muy flojito pero si esto lo ponemos aquí a tope para que lo veamos pues veis él sabe que esto es justo el borde gracias a la Curvature gracias a este mapa y ya ahí genera esa suciedad que además a esta suciedad le mete un ruido vale se mete un ruido porque él coge y mete otra textura mete una textura de ruido y se la pone por encima y esto pues genera pues aunque sea el corte puro o te lo mezcle tal él ya va mezclando con diferentes texturas y luego pues le mete un polvo este polvo lo genera gracias a la posición del workspace o del position entonces dice vale el polvo solo está en la parte superior pues genera ¿veis? entonces solo te va a hacer polvo en la parte superior así suma y sigue ¿vale? últimamente lo que sí que veo también es mucho y a mí me gustan las sutilezas la gente que utiliza substance painter al principio se le va a dar las manos al principio se le va a dar las manos es una barbaridad o sea he visto auténticas locuras y decir uff yo ya estoy cansado de ver estos patrones de suciedad de desgaste de tal y todo el mundo al final hace lo mismo pero eso también es porque muchas veces se ponen por defecto lo arrastra funciona ay que bonito se ve porque joder se ve bonito tú lo arrastras yo arrastro aquí el cuero este y seguro que se ve precioso y dices ah ya está terminado venga siguiente textura y claro al final te das cuenta y acabas diciendo joder es que esto es lo de siempre entonces por eso digo de darle un poco de gracia a tu textura ¿vale? bien yo lo que voy a hacer es coger de referencia el personaje de Fortnite que lo tengo a ver si lo puedo bajar ¿lo puedes pasar a un lado como en cualquier programa 3D o tienes que utilizar un no tengo otro monitor no pues esta es la referencia que tengo sin más ¿vale? yo me lo llevo a otro monitor y vamos a intentar simular un poco como está texturizado este bicho esa camisita con esos cuadros te va a costar un poco esa camisita con esos cuadros me la voy a hacer en Photoshop ya decía yo digo ayer lo intenté aquí y esto es más de designer yo te iba a decir digo yo creo que al final lo va a hacer en Substance Designer para algunas cosas se podría pero para pintar unos cuadros para los cuadros para eso tampoco y como un campeón que a ver usar esto no significa que no puedes usar otro software de hecho este combina muy bien con el DDO que era como el que había antes del Substance lo que pasa es que se ha quedado muy atrás pero todavía tiene algunos generadores de máscaras muy buenos en comparación con Painter que se imagino que al final pues remontarán pero todavía o sea que hay que combinar software a veces tengo que combinar software no decir solo esto igual que el Blender he usado Blender pero he usado Z pero hay que quedarse un poco con lo mejor de cada software vale no había escuchado el DDO fíjate bien pues ¿qué vamos a hacer? pues vamos a empezar pues por la cara como no a ver esto voy a subirlo hay que no moleste y básicamente me voy a hacer un Fill Layer que digamos que es como una capa de relleno voy a borrar la que hay la capa de relleno es como una capa en gris por defecto y que te viene con todos los mapas activados el color la altura el normal entonces aquí simplemente es coger y picar el color que quieres o ponerle tú el color que quieres como no voy a tirar con el color carne del personaje Fortnite pues voy a darle al picker y lo voy a arrastrar hasta el otro monitor donde tengo de hecho vamos a acercar un poco esto aunque no lo veáis voy a picar en la cara del otro personaje en un tono intermedio ¿vale? ni el más clarito ni el más oscuro tonos intermedios porque esto va a ser la base entonces con la base que tenemos también pues vamos a tocar el Roundness para que esta cara no sea de plástico el Fortnite es un poco de plástico pero vamos a ver en punto el Fortnite es que tiene un estilo muy suyo bueno estilo PBR un poco lo que tiene muy suyo es el estilo del esculpir pero los materiales son estos ¿sabes lo que parecen? parecen no sé es como no le ven claro son materiales que no tienen mucho realismo aunque sea PBR pero yo no les veo mucho realismo parecen más que es sencillo porque tienen que ver bien es como todo o sea muy claramente todo pero yo creo que lo consiguen aparte con los materiales sobre todo con el estilo de esculpido que tienen el estilizado que tienen las proporciones de los personajes los patrones de colores las formas eso yo creo que es lo que le hace ahí grande al Fortnite en el estilo artístico vale pues una vez ajustamos el brillo todo esto es reversible o sea lo bueno de sus stampa es que no destruyes nada no es como un Photoshop que si pintas encima te lo cargas a menos que tengas capas pero aquí es como que es totalmente no destructivo entonces eso está bien pues por eso mismo porque vale que ahora no me gusta el brillo pues luego bajo y lo cambio porque muchas veces estás trabajando y no ves el resultado final o sea como ahora mismo solo tengo un color pues no veo no veo el futuro no sé cómo va a quedar este brillo cuando tenga los demás elementos pero luego cuando los tenga digo ah vale pues esto lo toco entonces puedes ir abajo y tocar así que bueno pues nada meto aquí un color base toco un poco el round hasta que vea más o menos que está como el de la referencia más o menos y vamos a tirar de máscaras de color vale antes de seguir añadiendo capas para añadirle más efectos yo me intento hacer un grupo con control G entonces he metido aquí igual que photoshop lo bueno es que usan más o menos los mismos atajos para que la gente no se vuelva loca es como casi todo el mundo sabe photoshop de hecho sí de hecho muchos atajos son parecidos vale entonces tengo una carpeta con la piel voy a llamarle skin y a esto base color y a esta carpeta le voy a meter una máscara y le puedes meter una máscara en blanco en negro como photoshop igual o puedes decirle que use una máscara con el color selección que es lo que hemos generado antes entonces le damos ahí desale aquí un picker y ahora dice venga ¿dónde está la piel? por eso hubiese estado guay que la piel estuviese aparte pero bueno ahora te toca mano claro vamos a hacer así entonces va a separar todas las piezas que tenían ese color no pasa nada como este método no me funciona pues puedo puedo usar otro o incluso podemos meter aquí un paint si no está mal y ahora me permite pintar por encima del color selección entonces puedo seleccionar por polígonos por grupos y quitar lo que no me interese o sea esto esto o no hacer el monkey y borrar todo y simplemente hacerlo al revés es decir solo esto vale eso por grupos esto me lo está cogiendo porque esto es una isla de uves de hecho si vemos las uves como es una isla pues me permite con esta opción de aquí picar una isla y te la rellena ¿qué nos pasa ahora? que por ejemplo los brazos no están en una isla entonces están aquí cortados he hecho un poco más el de baja no le he apurado entonces lo que voy a hacer es quitar esta opción y seleccionar polígonos entonces por ahí hace una apreciación Paco dice Fortnite no usa PBR usa NPR vale bueno si es como no realístico no realista non-physical realista claro non-physical porque lo que decía se pasa la regla de la física por ahí ¿por qué? porque lo que les interesa es que sea vistoso y bonito y les dé igual que el metálico no sea metálico al 100% y es como romper las reglas del PBR perfecto porque en un juego estilizado necesita romper las reglas del PBR si no es que no quieres que sea realista vale entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo por polígonos puedes seleccionarlo así ahora sí que tendría que limpiar aquí un poco esto que no lo corto muy allá esto si te lo preparas bien pues lo dejas un poquito más fino pero bueno así para que lo veáis tampoco pasa nada a ver esto ¿dónde está? voy a buscarlo aquí va a ser más fácil ¿para cambiar entre el mapa de V y esto? F1 F2 F3 vale entonces incluso ahora esto a ver pues puedo pintar aquí voy a añadir un Paint y de verdad estamos pintando aquí ¿es recomendable utilizar la tableta digitalizadora? pues a ver para pintar en Painter mucho de la gran parte de la base la puedes hacer con ratón porque al final configura el más crece y demás para objetos hard surface y armas y tal es posible que casi no uses el lápiz para cosas más orgánicas que no solo te valga la máscara pues hay un momento que tienes que sacar el lápiz y pintar para esto pues a mí me ha faltado a ver voy a pintar una máscara entonces mejor el lápiz no puedo hacer con el mouse pero bueno tampoco pasaría nada porque es una máscara con buena paciencia yo he visto de todo Sebastián Cavaccioli lo conoces ¿verdad? que ha estado participando aquí en los encuentros el tío se hace una escultura con ratón hay que tener y la hace bueno ya he visto los resultados de Sebastián son impecables es un pedazo de artista yo muchas veces digo como pero como lo hace Sebastián se acostumbra ahora ya sí ahora ya se ha comprado una que además acaba el último en el último vídeo os recomiendo dicho esto que os suscribáis a su canal Sebastián Cavaccioli con dos zetas quiero recordar Cavazzoli se ha comprado una que además creo que tú también la conoces la Cintiq no la sí no no la Cintiq no la Cintiq no sí no se ha probado pero al precio que tienen creo que está bastante bien es que la Cintiq estaba súper bien de precio no sé si eran sí pero 2,70 creo que tienes una de 21 pulgadas que claro que el equivalente a Wacom te vale mil y pico mil ochocientos tantas veces mejor claro es que debería de ser como dices tú cinco veces mejor y no creo yo que sea cinco veces mejor claro bueno pues ahora estamos ya con esto venga pues tengo la cara habría que sacar el pelo de suerte pero bueno eso lo voy a hacer una más pintada por encima y una vez pues tienes la base de la cara pues y separado un poco el material esto sobre todo para no volverte loco pintando no ver todo color carne sino tener decir vale pues solo es esta zona vale pues a ver ahora habría que ir pintando un poquito más ¿qué podemos ir pintando? pues bueno podemos hacer un 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 fila de ayer nuevo voy a desactivar todos los mapas que no me interesan porque ahora solo quiero pintar color desactivo todo y me quedo solo con el color y voy a picar pues a ver vamos a coger un color de la piel más oscuro bueno dicho también esto recomiendo el curso de handpinter que que tiene en Udemy nuestro nuestro compañero artistazo Odin Fernández que un servidor lo ha hecho y la verdad es que está realmente bien y también tienes otro de substance si eso es no de handpinter más y también tienes otro de ZBrush o sea que tienes varios ya van cuatro y dentro de poco no sé si de 2.8 de Blender pero bueno si si eso ya llegará vale pues vea cojo un color negro y ahora podemos por ejemplo pues a través de máscaras sacar diferentes diferentes zonas por ejemplo queremos sacar pues la parte más oscura de la piel que podíamos pintar la mano pero vamos a hacerlo con una máscara os añado una máscara en negro y voy a añadir un generador este generador está vacío hay que elegir cuál quieres hacer hay varios de hecho hay uno por ejemplo que te hace casi por defecto los bordes de los metales entonces tú le das y y el ya te lo pone bueno es que a lo mejor en este tipo de objetos en orgánico no queda muy allá pero digamos que por defecto ya vienen unos cuantos hombre está chulo parece que se haya metido que esté en mitad del conflicto y se haya pegado de bruces contra el lodo o sea está chulo claro hay uno de suciedad no sé qué hay varios que vienen por defecto y son configurables entonces y luego hay un generador de generadores que es el más más editor este que es un poco más global entonces a mí me gusta ver la la máscara para ver qué está pasando aquí con alt y clic y ves solo la máscara en vez de ver el resultado voy a la máscara para ver qué estoy haciendo luego sí ver los colores pero de base ver la máscara entonces voy aquí la máscara y le digo que vale que es lo que queremos que este color afecte a los cavidades pues vale lo blanco se va a ver lo negro no ¿no? pues entonces venga lo invierto para que el blanco esté en las cavidades y ahora que ya más o menos lo tengo vamos a empezar a buscar esto entonces tiene que ser negro puro porque si no se va a mezclar de hecho pasaría esto ¿no? que se empiece a mezclar queremos separarlo bien aunque ahora lo veis muy pixelado no hay problema se puede obtener luego esto es contraste me da igual también oclusión a ver ¿qué estás buscando? estoy buscando las cavidades del objeto vale para hacer las zonas interiores la sombra de la nariz de los ojos y todo ese tipo de efectos es una de las formas también se puede pintar a mano yo solo lo digo para que veáis un poco como funciona vamos a tocar un poco de blue vale y ahora una vez lo tenemos medio configurado pues ya vuelve hasta el material hasta la M y vamos viendo el resultado ahora por ejemplo le añado un filtro de blur y ya suavizo aquí un poquito más y claro esto así no mola entonces vamos a coger el color base y vamos a bajarle la intensidad entonces vamos a hacer ahí sutiles o si queréis podéis ponerlo a tope y tocar la máscara como por ejemplo con un paint y esto ya hacer una mezcla entre máscara automática y pintada a mano entonces el pintado a mano pues viene un poco el concept vamos a poner pincel blandito pues a lo mejor hay x sombreados que no me interesa vamos a activar la simetría esto lo pongo aquí vamos a decir que no quiero ver el plano y ahora pues vale esta sombra si me gusta porque es justo la que tenía el concept debajo de la nariz no ha hecho sombreado pues ya se lo pinto yo quizás esta zona no me interesa además lo bueno es que estoy el paint lo estoy haciendo por el de abajo del blur con lo cual si lo pongo arriba va a hacer todo esto duro pero como estoy trabajando y luego con el paint y luego va a ir el blur pues todo lo que pinte se va a blurear entonces no me tengo que preocupar de que quede perfecto pues esto y veo que no te consume muchos recursos ¿no? que vas bien no bueno el blur resga un poco pero pero como estamos trabajando ahí a 2K pues va bastante bien estas marcas que me han generado que no me gustan pues las quito pero a lo mejor estas interesa voy a ir un poco aquí claro es que teníamos antes un bake pero ahora con esto ya el bake nos ha ayudado y ahora con esto rematamos claro es apoyarse un poco de las dos cosas se puede hacer totalmente sanal pero es que hay cosas que lo automita sabes automatizarlo más esto pues ya está al final lo que se va a quitar es me he cogado presión con el tamaño que me vuelve loco al final muchas veces bueno mira lo que pasa que esto no es simétrico y yo tengo la simetría activada entonces tendría que desactivar el momento de la simetría para poder pintar esto aunque digo lo que muchas veces al final lo que necesitas es hacerlo rápido es que en tu casa para el portfolio pues hazlo como quieras tranquilamente si lo que importa es el resultado pero en un trabajo tienes que volar porque siempre los tiempos son los que son entonces tienes que aprender muchas triquiñuelas de darte prisa palabra favorita de la industria de videojuegos de los efectos especiales ñapa ñapa no tampoco ñapa es optimizar el tiempo performance ya que nos metemos con el inglés no me preocupa que con el pelo se genere mierda porque luego va a ir con una masca por encima el pelo va a ir suelto entonces aquí voy a hacer un poquito más el blur y ya voy aquí al color y le bajo la intensidad las pieles y este tipo de texturas no tienes un resultado muy inmediato no es como arrastrar un smart material ya está hecho casi esto va muy poco a poco entonces hay que meterle muchas micro capas de color porque aunque esto se ha estilizado hay si te fijas bien hay bastante más colores de los que uno piensa que hay vale entonces poco a poco entonces a lo mejor esto ahora parece muy sutil esta forma es como tiene este personaje esta saga es el look más cartoon ¿no? si no necesariamente ¿tú crees? a ver no ¿tú sabrás? yo pregunto yo que sé sí, sí que tiene sí que tiene tiene lleva un maquillaje lleva un maquillaje lleva un maquillaje bueno es que parece que no lo esperamos claro porque no lo veíamos pero ahora que lo vemos sí que lleva un maquillaje sí tiene más tonos de los que no te crees ni te cuento y aquí ves el rojito esto un poco morados hay chicha ahí hay chicha hay chicha a ver que la muevo va a llegar un poco un segundito vale sí que tiene sí vale entonces vale pues tenemos esta máscara pues ahora ¿qué podemos hacerle? pues vengamos a ponerle así por resumir un poco y no no pretenderá mucho mucho más añadimos otro profile layer solo con el color y ahora vamos a picar un color rojo y aquí pues una máscara en negro y le podemos pintar directamente pues las zonas más rojitas de la piel ¿no? sí como luego puede reducir opacidad hacer gaussiano y todo es una maravilla claro es que no es nada destructivo que es lo bueno ha pasado por la taberna sí ha pasado por la taberna bueno aquí hay zonas ahí la piel más rojitas entonces esto igual lo podemos añadir a la máscara es que podemos añadir efectos tanto al color como a la máscara entonces ahora seleccionando la máscara le añadimos a la máscara un filtro de blue y le metemos aquí un poco de chicha y ahora pues bajamos el color además este color se puede poner en es que tiene un bug sustant y me saca mira donde me saca esto todo este menú me lo sacan en el otro monitor que es genial entonces digamos que puedes ponerlo ahora están fusionando en modo normal pero puedes ponerlo multiplicar en overlay exactamente igual que en Photoshop si tuvieran a William Rainey esto no pasaría claro de hecho estamos pintando esto estamos pintando el base color esta sería la textura de color base y esto es toda la mezcla entonces bueno pues ahora bajamos aquí de opacidad dejamos un pelín ahí de tonos y pues podríamos añadir otro igual de hecho bueno podemos incluso duplicar el que tenemos control D y el control J como puede ser y simplemente modificar este pues este le cogemos otro color vamos a coger el uno más oscuro para el sombreado y la única la máscara no nos vale así que vamos a crear otra vez otra y le voy a pintar pues unas zonas más oscuras aquí la piel aquí la nariz insisto si queréis hacer alguna pregunta en el directo estáis a tiempo porque lo bonito también del directo y de que estéis aquí uno os lo agradezco pero dos también que podéis preguntarle al artista cualquier duda en diferido difícilmente lo tenemos todos es una pena que pase un milagro vale que más podemos hacerle pues podemos añadir una capa de un fill layer otra vez y podemos añadirle a este fill layer una máscara negro que tenga un fill y con este fill nos permite añadir cualquier otro mapa quiere decir que podemos coger por ejemplo un mapa de manchas loco venga este mismo y llevarlo aquí entonces esta va a ser nuestra máscara entonces por ejemplo si esto estuviese todo esto que estás trabajando ahora es color ¿no? todo sí pero vamos a añadirle algo más para que veáis por ejemplo cojo esto y ahora lo añado uy no el beige color no aquí ahí está el fill layer nuevo venga lo pongo en rojo y a esta máscara que hemos dicho que era una de manchas le podemos añadir mapas extra por ejemplo podemos modificar el propio la propia máscara podemos decirle que esto haga más tile ¿veis? lo está tileando a través de las uves pero si no nos interesa el tileado de uves podemos decir que lo haga por triplanar que lo va a hacer con un mapa proyectando recto desde el frente desde el lateral desde arriba así incluso puedes mover el puedes moverlo así y rotarlo y repetirlo hacer lo que quieras y ahora pues este color rojo puedes decir que tenga altura y le vas a subir o bajar la altura entonces puedes bajarle la altura o subirla entonces venga vamos a ponerle un poquito abultado habría que a lo mejor contrastar un poco más este mapa porque como veis al hacer grises pues la altura hace como una rampa y seguramente desde el propio mapa te deje tocar el contraste que veis aquí para que no haga el degradador este tan feo que queréis más historia pues añadimos el roundness y que esto tenga otro roundness que tenga otro brillo así más acuoso y menos altura o para dentro incluso como heridas como si se hubiera manchado y pues aquí ya la habileado lo bueno de esto es que toda esta configuración la puedes que no te guste este mapa pues coges otro puedes coger los que vienen hechos o puedes hacer de los tuyos a lo mejor este no se ve mucho porque está pileado cada mapa pues bueno tiene sus configuraciones a lo mejor lo que teníamos un poco para que veáis tipo de cosas que se pueden hacer fácilmente en su estado y una pregunta trabajando entre no sé si esto llegas a saberlo porque no tienes por qué saberlo pero como le metes mano a su stand designer ¿puedes crear tu propio tu propia sustancia de su stand designer con los diferentes parámetros que tú creas y llevarlos a traerlo casi todos los mapas bueno casi todos diría que todos los mapas que están aquí las texturas estileables todo esto que es procedural y que lo puedes mega configurar porque todo esto vamos a añadirle por ejemplo un checker a lo mejor es muy sencillo claro porque la gente se olvida muchas veces de designer y dicen eso es muy difícil eso para la gente que crea texturas pero compaginar los dos programas tiene mucha potencia a ver que no se mola esto todos los patrones todos los efectos todas las texturas procedurales todo esto seguramente este generado con designer porque además cuando las arrastras tienen atributos extra todos estos atributos que el patrón sea más gordo más fino más cantidad menos que quites eso es muy de su stand designer eso todos los configurantes en su stand designer ya has expuesto los parámetros para que en painter los tengas entonces muchos materiales casi todos los materiales yo creo que los han hecho en designer que los traes a painter y a ver de materials entonces todas las opciones que pueda llegar a tener un material por dentro son producto de designer simplemente han expuesto lo más interesante para que puedas jugar por Google y tú puedes hacer el tuyo personalizado entonces viendo un poco lo de antes pues puedo meter un mapa en un color rojo solo colores añadirle otro fill y este fill meterle uno de nuestros mapas que están aquí en Project entonces si os acordáis del thickness que es este mapa que te busca el grosor pues eso lo añadimos como máscara y lo invertimos porque ahora mismo la máscara está al revés habría que invertirla esto muy fácil por encima del fill se le meten niveles invertidos pues aquí tendríamos las zonas más delgadas de la piel podríamos hacer el thickness con esto el subsurf scattering incluso puedes tocar los niveles para que afecte más o afecte menos ¿no? que cosa más rápida ¿no? sí, sí, sí y ahora pues venga es muy intenso pues se lo voy a rebajar pero ya me está dando estos tonos de piel chulos que están bien esta piel se puede ajustar más y demás pero bueno y podríamos salir así con los demás materiales esto es la piel entonces como nos queda como nos queda poquito que nos quedan diminutines podrías podríamos ver como te trabajaste así un poquito por encima y de forma rápida la parte que nos interesa también que es la camisa la textura de la camisa que utilizaba photoshop claro yo para la camisa podéis intentar hacer los patrones en aquí en el propio painter con offset pero os quiero no merece la pena el tiempo que invierte entonces yo de prueba me hice rápidamente pues imagínate un fill layer con una máscara de color selección pico aquí aunque realmente ya sabéis que esta máscara es un poco regular y creo que si lo pongo por aquí debajo ahí es perfecto vale a ver que le ha cagado vamos a hacer el grupo y aquí si color selección aquí vale vamos a añadirle un fill un fill no este no va con máscara esto sería con color así que cojo una textura una máscara normal quito todo lo que no nos interesa y en el en el base color pues en vez de usar un color base voy a cargar un una textura que he hecho yo que ya veréis que textura cuidado cuidado ojo a matojo a ver viniendo de ti tiene que ser una chulada o sea que si vamos es digamos tú coges una textura la arrastras aquí al self que es toda esta ventana es una textura tileable vale si la arrastras y aquí él te pregunta que me estás dando entonces tú le dices vale vale esto es una textura porque a lo mejor te interesa meter un alfa o una textura de fondo vale que eso no lo he contado pero ahora lo vemos si da tiempo le digo venga es una textura y aquí le puedes poner un nombre para buscarlo rápido y luego te pregunta que dónde quieres salvarlo si quieres que se borre cuando no cierras quieres que se grabe en el archivo o quieres que siempre esté en todos los archivos que tengas de sustan si es un recurso puedes usar mucho en este caso no porque es una textura solo para este personaje si fuese una prueba le daría a current en plan de mira lo pruebo y si no me gusta pues vale si se pierde se ha perdido le voy a decir que lo guarde en el archivo y ya está en el project entonces lo importo y aquí tengo el patrón pues nada el patrón simplemente lo llevo aquí ya veis color y ahí tengo la textura pasa que esta textura es gigante entonces habría que tocar el tileado creo que es más o menos así oye pues está muy resultona está muy chula en un momentito te has hecho ahí una camisa del primer rápida y ahora has hecho un joker joder vale ¿qué podemos añadirle a esto? a lo mejor es interesante a la piel o a vamos a hacerlo en la camisa vamos a meter aquí en la camisa un color clarito tirando amarillito solo color vamos a meterle una máscara en negro con un generador creo que es un generador de luz entonces este generador es esta máscara que a través del mapa de el mapa de workspace normal de posición puedes falsear de donde viene la luz como máscara con lo cual tú puedes decir venga pues la luz cae aquí casi a plomo y desde este ángulo pregunto antes de que sigas una pregunta rápida cuando pasamos a videojuegos claro al tener todo tan predefinido y tan precocinado si hay luces fuera que no se correspondan con la luz falsa nos puede afectar negativamente o no necesariamente NPR no un project no realistic físico da igual a tomar por saco queda bien que mal claro lo voy a falsar un poco porque ahora mismo mira lo tengo ultra intenso entonces a lo mejor así no pero esto a lo mejor lo podemos poner en soft live aunque no lo veáis lo estoy poniendo en soft live el base color y pues me puedes dejar un poco de luz te lo pones a tope lo pones un poquito suave ya te genera un poco de información de color no sé se puede ah queda de maravilla queda mucho queda mucho te falsa un poco la luz a lo mejor en la camisa de tal no es el mejor ejemplo pero yo que sé si se pone en la cara sí que es importante siempre coger las referencias del resto del cuerpo porque si no entonces o sea es que al final de este tipo de cosas hay muy truquitos vale entonces bueno generador de luz a ver qué está pasando aquí pues si estos parámetros se pudieran exportar a cualquier motor de videojuego sería formidable bueno pero ya van en la textura ya si no pero digo porque se podría mover en las sombras bueno al final eso es iluminación del juego solo lo haces con la propia iluminación ¿no? pues hay pan quemado pues bueno pues así no pero un poquito para eso te puede valer vale un poquito este tipo de cosas de iluminación mejor dejar que el motor haga su trabajo pero si como es estilizado pues puedes falsearlo un pelín vale y pues pues así con todo y poco más ¿no? yo creo que prácticamente se llegaría poquito a poquito siguiendo estos claro este proceso hasta el final del personaje os enseño una de las prácticas del curso que tengo de 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 standpinder que es un poco más elaborado que esto pero al final son horas de echarle aquí parece que está todo bye pero configurado que bien pero échale un buen rato ¿el orco? sí creo que tengo el orco por aquí el orco es una gozada es una pasada ¿cuántas horas le metiste al orco? a lo tonto a lo tonto muchas más de las que a ver si me carga porque 200 más o menos no me lo hacen tanto espero que no a ver un segundo que lo busco para que veáis un ejemplo dice que no existe debajo sí es que es el archivo no es un segundito bueno pues decir mientras está buscando Odín rellenamos este hueco con una cuña publicitaria como no podía ser de otra forma y no voy a dar el nombre de una bebida refrescante con espumosa oscura no 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 porque no nos pagan pero sí deciros lo siguiente para dentro de dos semanas también el jueves si no falla nada concretamente concretamente los jueves 19 de octubre Diego Moya que ha estado con nosotros al principio de este taller de Odín Fernández estoy aquí acabo de volver ah que tal Diego la verdad es que fíjate pensaba que no estabas y estabas ahora igual me pillas ya me pillas siempre esto ya se convierte en un hábito cosa que agradezco porque que estés aquí te lo agradezco siempre y ya lo sabes estará con nosotros Diego Moya si no falla nada sería el jueves 18 de octubre en principio Diego no sé si esas fechas te encajan no te encajan te rompen no te rompen sin problema sin problema de 8 a 10 y también decir lo siguiente que como en todos los encuentros en todos los talleres los artistas desarrollarán en un timelapse el resto del trabajo que se quedó pendiente en estas dos horas porque que duda cabe que no se puede hacer un trabajo de esta envergadura en dos horas vale así que nada retomamos lo encuentras por ahí Odin creo que sí he migrado de Mac a PC y todavía me estoy arrepintiendo a ver no te arrepientas que el PC también funciona bien funciona el PC funciona Windows es el problema ya eso eso es lo que me pasa no es que tengo todavía los archivos en por ahí pero vamos todavía lo tengo a ver su stampa y dónde estás aquí tienes tú el correo de San Martín Diego no pero luego me lo pasa te lo pasaré luego el archivo este se lo mandas tú a San cuando ya lo tenga me lo manda y ya voy haciendo yo pruebas de animación vale formidable yo os mando un correo a los dos y así ya también me tengo que ir venga Diego muchas gracias por estar aquí aunque sea un fuerte abrazo vale creo que está cargando porque son 5 giguitas de archivo hostia 5 gigas con perdón uy pero ni siquiera es este no mira que tú eres una persona estructurada Odín será este o este veámoslo mira FF Final Fantasy el otro día me he hecho una partidilla hay un compañero que quisiera hablar así que te cedo la palabra aquí estamos sí un compañero que ha levantado la mano y quería hacer una pregunta de hecho estamos en el reto final no ya en el final de los minutos finales y si queréis hacerle una pregunta antes de que cierre el taller con con esta muestra de su Stamp Painter de uno de los personajes del curso Odín Fernández estáis a tiempo ahora que la Windows se ha quedado momentáneamente congelado si me habéis preguntado no me he enterado no nadie te ha preguntado de momento estoy invitando a los compañeros a que a que participen en esta reta final me dice Ron perdón iba a preguntar si estaba empezando YouTube a que no me avisó a veces YouTube tiene de todas formas en YouTube Ron le tienes que dar hola ¿estás por ahí? hola oye ¿me oís? hola yo sí que te escucho vale es que se me ha quedado congelado temporalmente si hay quien me responde es que esto está cargando reinicia con F5 de todas formas no no si es que al abrir el archivo tan grande ah vale formidable Ron me preguntaba que bueno que falla YouTube sí YouTube falla más que una escopeta de feria y con independencia de que le des a la campana a veces falla me ha pasado que a veces falla de cualquier modo para ver los talleres no necesariamente te tienen que avisar en YouTube en esta ocasión sí que os he avisado también por YouTube pero tenéis que ir a Blender hoy o estar en Blender Chat siempre informamos y cada dos semanas con cierta periodicidad como es la dentro de dos semanas dentro de dos jueves tendremos el taller de Diego Moya en el que animaremos tanto a este personaje como el del personaje secundario por cierto Odin que me sabe fatal pero el personaje secundario habrá que texturizarlo también chan 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 sí ahí es donde habrá que texturizarlo ahí es donde me manda una descarga de mil kilos de un kilovoltio pues habrá que hacerlo habrá que hacerlo bueno había sacado ahora sí podemos verlo ya y explicas un poco nada quería enseñaros un ejemplo más bestia de capas y demás este es el nunca mejor dicho más bestia sí este es el orco humanizado pues ahí luego lo pintamos de verde que hago en el curso de Udemy ¿no? que estos recursos os los doy en el curso para que los podáis practicar vosotros o podéis usar vuestros propios personajes o haces lo que queráis que es un poco también la gracia entonces en este tipo de de personajes más complejos y eso que esto solo es el torso pues como veis tengo pues he parado todos los todas las carpetas con todas sus máscaras venga los metales por un lado el hueso por otro pues ese tipo de cosas y en la piel que creo que está incluso en otro aquí está aquí este sí que tiene dos texturas ¿vale? entonces tiene dos ides a ver si no se torra porque ahora está cargando esto por lo que veis la cantidad de capas que puede llegar a tener una piel aunque parezca que que no la verdad es que en el estilizado del Fortnite es bastante más sencillo menos mal cuanto más realista más información hay que dar más micro detalle entonces pues un Warhammer estaríamos hablando de este detalle ¿no? ¿los últimos Warhammer son muy realistas? no sé no he jugado desde hace bien no sé qué cómo es la textura ahora pero bueno como veis yo pues tengo aquí ya pues sombreado sombreado de ojos iluminaciones otro tipo de iluminaciones tengo al final casi todo lo genero con máscara ¿no? eso sí estas sí que son casi todas pintadas a mano ¿vale? a veces sí que me ayudo con algún mapa por ejemplo con este que cojo a ver cómo es es que estoy a 4K y me va a faltar voy a poner a 2K luego eso es lo que digo para enseñarlo bien pero para trabajar es que tarda tarda mucho tengo una 780 que tampoco suena mala gráfica pero es que no no da a ver una GTI entonces veis coges el cygnes y le metes unos niveles y unos blur y bueno pues con esto genero un poco de como la sangre interior del cuerpo bueno al final son un montón de capas un montón de capas un montón de capas ¿vale? incluso pues capas para gestionar el roundness pues toda la zona de la frente y de los pómulos que son más grasientos pues tiene una máscara para ese tipo de cosas bueno y el ojo que brilla como un ojo real además parece que tiene un HDRI también ¿no? si todo tiene HDRI en el painter entonces si vamos aquí al environment si realmente lo que hay detrás es esto ¿vale? es vamos a quitar el blur yo ahora tengo puesto una luz de estudio ¿vale? la luz de estudio está bien porque es muy neutral ¿vale? vienen varias HDR de hecho las aquí puedes cambiar como veis veis como se comporta bien el material independientemente del fondo pues eso es la gracia del DPR que tú le pones aquí otra luz y funciona le pones no sé qué sé uno de navilla de no sé qué con otra luz y funciona siempre te va a funcionar bien o de forma realista pero para trabajar hay uno que se llama Tomoko que es un luces blancos y negros de estudio que está muy bien para texturizar porque si texturizáis con un entorno pues se ve verdoso de puesta de sol pues queda muy bonito pero no sabe se va a mezclar el color que hacéis con el que es entonces va a ser muy difícil luego a lo mejor lo lleváis a otro lado y y os falla todo entonces siempre trabajar con luz de estudio y luego hacer pruebas en otro tipo de entornos o sea por ejemplo aquí hay uno verde que como te pongas a texturizar aquí en el bosque pues te vas a devolver luego porque a lo mejor tú empiezas a ahora porque ves el fondo pero si esto lo pones así el HDR sigue funcionando en verde y tú vas a compensar el verde con otro tono con el azul y luego te lo llevas a un sitio neutral y dices ¿qué ha pasado aquí? ya para finalizar porque ya hemos concluido gratamente las dos horas yo creo que han habido muy poquitas preguntas Odín creo que concretamente tres o cuatro por la gente yo creo que estaba 100% pendiente de los avances y por ahí tengo fíjate la última pregunta de la tarde-noche de este taller y es Ron que me está indicando dos veces con la mano no quiero irme sin preguntar me imagino Ron cuéntanos Ron está preguntando y voy a reiniciar el listo hola ya está ¿no? sí tienes que poner la camarita sí es que se veía se me estaba yendo muy mal activar la cámara Windows no, esto es el monitor donde activo la cámara no viene por defecto sí, debajo si te das cuenta igual está cuando sales y entras igual que el mute ah, sí, sí es cierto se te desactiva vale, ahora sí que te vemos espera, ¿y este muñeco? ¿ese muñeco quién es? ese se parece mucho a mi compañera a San Martín sí, se me parece mucho a San bueno dice Paco este nivel es de Orc Must Day más que Day Day dice los orcos deben morir vale, que me imagino que será un juego es el juego de hecho anécdota de mierda se te había piselado ahora no sé por qué sí ese juego está hecho en en ¿cómo se llamaba este motor? en Vision Engine que era un motor que compró Havok el único juego decente que salió en ese motor fue el Orc Must Day y me acuerdo porque en donde yo trabajaba usábamos ese motor porque era muy barato y era una basura era una basura de motor pero el Orc Must Day quedó bastante bien la verdad dice Ron una pregunta para Odin cuando piensa en el curso de handpainter destilizado con su standpainter es un a ver, dice cuando piensa en el curso de handpainter destilizado con su standpainter en un futuro a ver, no entiendo una pregunta para Odin cuando piensa en el curso de handpainter destilizado con su standpainter en un futuro y tengo otra pregunta y todo lo que dice Odin de cómo funciona la textura realista lo aprende de un libro o estudia aparte bueno, eso sí estudia esta parte a base de tutoriales a base de prácticas a base de horas retorciéndote buscando soluciones bueno, digamos que como trabajo en la industria del videojuego pues lo tienes que aprender en el trabajo ah, vale ahora no lo es si te refieres a eso quedándolo aprendido en el propio trabajo pero cuando han salido estas técnicas pues pues claro tú ya tienes que lo bueno de esta industria es eso que tienes que estar siempre un poco a la última entonces siempre que sale en una GDC este tipo de de técnicas nuevas tal pues tienes que estar al día e ir estudiándolo ir viendo cómo funciona porque seguramente en donde trabajes en algún momento lo querrán usar y esperarán de ti que mágicamente lo aprendas de la noche a la mañana mágicamente no lo aprendes pues te toca empollarlo hombre te digo una cosa lo bueno de la industria en este momento corrígeme si me equivoco es que yo me acuerdo que hace años el que sabía algo de 3D era como no me toques yo no te voy a decir nada pero ahora sí que de forma colectiva el conocimiento se difunde o se debe difundir en principio entre compañeros sí, sí no la información fluye siempre la información fluye por eso te digo que es mucho más fácil aprender en la actualidad y también las horas que le metéis en un despacho que yo creo que no hacéis jornadas de 40 horas semanales y máxime cuando tenéis lanzamientos y esas cositas que tiene un nombre no me acuerdo cómo se llamaba crunch los crunch que es sálvese quien pueda llevo muchos años sin crunchar me han dicho me han dicho que hay gente que los crunch en empresas de videojuegos joder esto en algunas de todos los fines de semana yo estuve fines de semana no en Mercury donde estoy ahora sino donde estaba en Freedom Factory encima era jefe de 3D me tocaba a mí y a mis compañeros pedirles por favor que te sabía fatal pero era lo que había y llevamos los fines de semana y con suerte conseguí que nos pagaran un poquito los fines de semana y nos invitaran a comer un poquito un poquito sí pero no no los recomiendo si se puede evitar mejor alguien dijo y esto ya son anécdotas hemos terminado ya el taller os lo damos por concluidos pena que haya la ultimísima pregunta alguien dijo que cuando entres a una empresa de videojuegos y veas que tienen billar que tienen unos sofás muy cómodos que tienen nevera que tienen cocina malo malo muy malo nunca digas que guay como mola esto porque ya sabes lo que va a pasar en esa empresa te gusta ese sofá pues lo vas a utilizar ahora entiendo la pregunta de Ron porque la he leído mientras estaba hablando contigo en su totalidad dice una pregunta para Odín cuando piensa en el curso de handpainter destilizado con su standpainter cuando piensa hacer el curso de handpainter destilizado con su standpainter en un futuro que cuando lo piensas hacer vale ahora tengo dos cursos uno de su standpainter más tirando el realismo aparte del orco se hace un rifle también más realista y en el curso de handpainter ahora mismo es casi todo más tipo warcraft más estilizado clásico pero en ese curso de handpainter si que voy a añadir estilizado con su standpainter PBR o NPR y cuando pues en cuanto tenga en cuanto pueda he terminado hace poco el de handpainter pues yo creo que este año no porque tengo otro por medio pero yo creo que el año que viene ya podríamos empezar a montar ese curso pero bueno de momento si coges ahora el de handpainter tradicional muchas de las cosas que haces ahí te valen para su standpainter no lo técnico porque es otro software unos en blender y photoshop o 3d coad photoshop el que tú prefieras pero como texturizar eso si se cuenta ahí que al final la parte artística también es importante está muy bien coger el painter añadir un un fill y y ver como pero hay que saber que estás haciendo o sea no solo arrastrar ahí y ya más o menos funciona no tienes que saber el por qué haces eso entonces yo siempre he pensado que escuchas está muy bien el tema de ser autodidata de hecho yo creo que es fundamental tener curiosidad y dedicarle horas pero te quita muchas horas de vida sí y te das cuenta además tú haces cursos además o sea tú eres tú eres docente tú eres artista pero a su vez coges referentes y haces máster con gente que sabe muchísimo más que tú y eso es a su vez también o sea que estáis en un en un bucle todos yo me he dado cuenta que con tus cursos con los de Diego con los de Oliver Villar con tal macho te quitas muchísimas horas de vida de encima no ha o sea no haciéndolos te quitas horas de vida y haciéndolos ganas ganas mucho ganas mucho ganas mucho es que lo que yo he aprendido en cinco años con vosotros lo aprendo con lo que he aprendido en cinco seis siete años con vosotros lo aprendo en meses porque tampoco en horas pero sí en meses claro claro o sea que os invito a que no perdáis el tiempo y os apuntéis a los cursos de Dean a los cursos de Oliver Villar a los cursos de Diego de Pixel Odeon porque si queréis realmente introduciros en la empresa del videojuego y luego ya si queréis completar con tutoriales para mejorar técnicas o con documentación o demás lo bueno de estos cursos o por lo menos como me gustan los a mí es que no solo me veo un vídeo y lo hago no es que tenéis todo el support que yo os puedo dar o sea vosotros podéis preguntar lo que queráis aparte tenemos el grupo de Facebook de Discord podéis preguntar ahí revisiones de porfolio cuando se puede o cuando me las piden no sé tengo alumnos que me dan la brasa todos los días pero me parece genial porque va de eso va de aprovechar y pregúntame y aunque sea abusar de la confianza pero bueno lo que quiero que generar calidad como para que los alumnos puedan entrar en la industria y de hecho algunos alumnos ya están encontrando ahí hueco en la industria el cine de los videojuegos y demás porque no es gracias a mí es gracias a su esfuerzo pero yo les he intentado ayudar todo lo que he podido pero para mí son muy gratificantes más o menos o sea yo los cursos lo hago por eso porque yo tengo mi trabajo y los cursos es como un hobby pero pero la gratificación que tengo es esa incluso para gente que sabe Odín para tener un refresh ¿sabes? sí el contacto con los alumnos está muy bien porque muchas veces ellos hacen las cosas de otra forma que ni si te ocurren y está muy bien o sea me gusta la docencia bueno pues como no te quiero dar más la brasa que has utilizado brasa voy a introducir esa cuña no quiero darle la brasa más a este pedazo de artista que ha estado con nosotros dos horitas al final y cuarto he podido tirar de él un poco más te agradezco muchísimo que hayas invertido ese tiempo en los encuentros ya son dos los que has estado con nosotros o tres estuviste también en la primera temporada al final ¿no? sí también o sea tres tres has estado con nosotros ya eres de la familia de estos encuentros muy agradecido y deciros al resto lo siguiente que aprovechéis al máximo que reviséis todos los encuentros para aquellos que no saben de qué va esto la primera temporada talleres independientes la segunda temporada tematizado con un proyecto concreto que durará ni se sabe cuántas horas un proyecto que yo creo que si sumamos las horas de trabajo de los artistas pueden llegar a las 300 horas y que vosotros podéis aprovechar esos conocimientos desde cero ¿vale? la semana que viene no, la siguiente como os decía el jueves de 8 a 10 estaremos con Diego Moya de Pixel Odeon y veremos cómo animar estos personajes que previamente los artistas ya en su día esculpieron concretamente Odín esculpió personaje principal personaje secundario también estuvo Sebastián Cabacholi esculpiendo uno de esos personajes la retopología la retomó Diego Moya el UV Mapi lo hizo Diego también perdón uno de los esculpidos los hizo Diego el que hemos visto sí, bueno uno de los esculpidos el del personaje principal precisamente eso está muy bien porque en muchas empresas pasa esto que uno hace una cosa y otra otra entonces tú siempre haces el proceso completo y lo bueno de esos talleres que te pones en una situación bastante realista de lo que menos en tiempos aunque casi bueno pero bueno casi 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 de hecho Diego ha sido extraordinariamente honesto en el sentido de que él ha querido introducir la cuña que yo no quería pero él ya que lo ha dicho la retopo la has tenido tú que retomar era innecesario porque Diego tiene conocimientos más que sobrados y tú y yo lo sabemos Odín para hacer la retopología que él considera oportuno lleva en esto años y años ha trabajado en la industria de videojuego en forma de arquitectura en fin ha pasado por todos los sectores pero claro como él decía en unos tiempos reducidos la retopo fue lo que fue yo en dos horas no me hago esa retopo pero sí que es cierto una cosa él es una máquina es una máquina sin embargo cuando llega a manos de otro artista dice bueno yo para tener que texturizarlo y hacerlo un EV conveniente lo voy a hacer de otra forma yo no quería que esto saliera pero Diego que es un tío súper honesto y tampoco Odín porque Odín igual que yo considera que eso era innecesario sí pero bueno a ver que esta cosa pero está bien que lo haya hecho para que veáis que entre artistas es como si estuvieran trabajando codo con codo en el mismo estudio decir tío que me has hecho aquí si hubiese tenido 10 horas para hacerlo y el otro artista pues ha dicho pues entiendo lo más normal exacto entiendo lo de los tiempos no te preocupes yo te he echado una mano he tirado de retopología ahora me pasa a mí lo contrario no me da tiempo a hacer la textura le hago una base hoy por mí mañana por ti hoy por ti mañana por mí y eso es el día a día bueno veo una pregunta me parece interesante a ver veo 7 que no había leído dice que te falta el asistente ¿dónde está tu compañero? están de vacaciones tío se han tomado unas birras y me parece formidable hacerte estudiar utilizando en su stand-in porque eso lo realicimos hasta ahorita Odin ¿alguna vez tuviste problemas para usar Blender en alguna empresa? buena pregunta pues a ver respuesta corta no no tenía nunca problema por lo menos en España en las empresas donde yo lo he usado yo cuando estaba de jefe 3D en Freedom viene un chaval usando Blender yo no sabía lo que era Blender y me dijo yo hago las cosas en Blender y dije hazlo donde te dé la gana yo no le puse ninguna pega mientras me exportara a FBX que lo haga donde quiera y como yo me enganché a partir de ahí él me enseñó pues a todas las empresas que he hecho entrevistas o que he trabajado nunca me ha puesto ningún problema en Blender de hecho algunos se han alegrado de no tener que comprar una licencia Max gracias a Blender puede ser que el workflow de la empresa sea el Max y haya cosas que como me pasa a mí ahora que tienes que pasar en algún momento dado por Max por suerte casi todo ya es ZBrush y la topología que sí no hay problema porque vas en Blender entonces por lo general no suelen poner problemas con Blender pero hay que saber los dos software me sorprendió me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo que yo contacté dirás que loco pero lo hice en directo contacté con Ubisoft en Barcelona que la central yo no lo sabía la tienen en París ¿vale? para saber si alguien de Ubisoft podría sabes que estoy muy loco ¿no? el no yo lo tengo el no yo lo tengo pero bueno y me dijeron que sí además se estaba escuchando en manos libres estaban los compañeros creo que estaba Alberto creo que estaba San Martín estaba Antonio también que no sé si tú lo has llegado a conocer a PVTR Corps que es un virtuoso de los nodos ves un tubo y te hace un tronco brutal ¿no? o sea y me dijeron que sí que habían utilizado para determinados juegos en Ubisoft Blender así que bueno pues yo creo que yo creo que Blender está ya en todos los otra cosa que reconozcan ahora con la 2.8 se va a despuntar la 2.8 va a ser algo bueno y dice bueno pues Leonardo ya muchas gracias gracias por todo Odín gracias a vosotros por haber estado con nosotros sobre todo aguantándome a mí porque al artista es una pasada verlo trabajar a ti también ningún problema Pera te lo digo por voz Odín 3D muchas gracias señoras así es mira que no lo dicho nos vemos en el próximo encuentro concretamente jueves de 8 a 10 hora peninsular española esto porque una corrección porque San Martín era de Canarias y me lo dijo que lo explicara sí es un puñetero 18 de octubre si no pasa nada 18 de octubre de 8 a 10 nos vemos en el próximo encuentro que va de animación con Diego Moya un tropeazo de artista chao hasta luego hasta luego compañeros un placer es el child�ita